En el pasado, los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después, los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas. Ahora los modernos guerreros defienden su honor. ¡Arriba de un ring! Esto es Bajo las Capuchas. Casi se me la gana de chico. ¡Enorme! 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 Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos, diónicos, amigos. Y me sonó algo así como chicles muéganos, ¿qué? Palomitas y pistachios, ¿te acuerdas? Bueno, ya estamos por acá de regreso. Aquí, por ahí, como decían en la película de The Matrix, ¿te acuerdas que salió un déjà vu? Bueno, me acabo de sentir como en un déjà vu. Ustedes no lo saben ni lo van a saber, pero yo sí, por eso se vuelvo uno loco. Bueno, en fin, ya estamos aquí en este nuevo episodio de Bajo las Capuchas y el día de hoy solamente estamos formando una parejita porque el querido tío sombra que siempre le pasa de todo, lo atropella a su papá, se le atraviesa alguna brujita, qué sé yo, o las niñas en la noche no lo dejan escapar. Que por eso le van a llenando estadios azteca de hijos y no sé qué tantas cosas, hasta no reconocidos. Bueno, nada más estamos la parejita que formamos el querido ánima de Coyoacán. Pues muy, muy, muy buenas noches, abrazos, piquete de ojos para todos y feliz y gustoso otra vez de estar en un programa más de Bajo las Capuchas. Evidentemente ya saben quién es el otro y al fondo el máster del disaster de este programa, el querido, único e inigualable hacha diabólica. Allá en los controles, Carlos, Bruno Bernasconi, allá en Venezuela, a cargo del blog de Bajo las Capuchas. Mauricio también ahí en Cuernavaca, Luis Anónimo, toda la gente que compone el equipo este por año de Bajo las Capuchas, porque nosotros somos los que vamos aquí en cabina, pues este también les mandan un saludo muy caluroso. Y bueno, sí, cómo no, perdón, este, y déjenme decirles que el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante porque vamos a hablar un poco de lo que fue el Palacio de los Deportes. Pues precisamente el que se le llegó a llamar el Cementerio de las Máscaras, pero para entrar un poco en el tema, quiero decirles que hoy tenemos invitados de súper lujo. A ver, mi querido Ánimo de Coyoacán, ¿Quién nos acompaña? Sí, pues aquí está Carlos Sendejas de Hasashín y su bella esposa que también lo acompaña. Muy buenas tardes, ¿Cómo estamos? Testigo, Ánimo, hasta aquí dándole. Vientos huracanados, a ver su bella esposa, queremos también oír su bella voz. Hola, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Bueno, más de eso, felicidades, Carlos, oye, qué buena onda. Desde la hermana república de Querétaro, ¿Ah? De Querétaro, aquí trayéndoles algunos presentes para, para el auditorio, ahí yo creo que el testigo que es el más indicado, él pondrá las trivias para que se lleven las playeras, ¿No? Del cuarenta aniversario de dos caras. Pues sí, exactamente, si alguien no lo recuerda o si no lo llegaron a conocer los nuevos escuchas, déjenos decirles, este, bueno, que lo voy a decir yo solito, o dilo tú también. Es más, dilo tú. ¿De qué? Nada, olvídalo. Pues me agarraste en curva. Es que chiva, no, ponte aquí a las vivas, aquí, ya no sé si es como un luchador, no tienes que estudiar al contrario. Bueno, déjame decirles que Carlos es el representante de Gohashashim, que es precisamente una compañía que se dedica a la creación de magníficas máscaras y también las mejores camisetas que son precisamente las que patrocinan aquí abajo las capuchas. Para la gente que nos puede ver allá por televisión, este, si pueden ver a a Carlos, él tiene una máscara del cuarenta aniversario de de dos caras, y aquí van a ir presentando también este otro. La voy a, la voy a acercar a la pantalla. A ver, acércala a la pantalla con respecto a lo que sería precisamente la playera conmemorativa del cuarenta aniversario del gran maestro Yércules Potosino, el mejor de los tres hermanos máscaras, dos caras. Porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero quizás mil máscaras sea muy popular, pero dos caras es mejor luchador que él. El más fuerte es, digamos, el psicodélico, que también, por ejemplo, si ustedes lo están viendo, el querido Anima de Coyo, acá nos está modelando la máscara a mitad dos caras, mitad psicodélico. Pero es más bien como dos caras junior esa, esa madera, pero se ve preciosa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esos caras junior, sí, de las, de las que se le llegaron a hacer, Juan, que es un gran máscadero, que le llegaron a hacer para, para presentaciones. Exactamente, pues sí, precisamente, dos caras junior y el psicodélico en la máscara que nos trae, este, Carlos Sendejas Luquez de Go, de Go, Jajajajajim. Salud. Perdón, se me atoró la lengua. Este, que son unos hermosos modelos, ¿alguna vez te acuerdas que regalamos en el Muján lo que era la máscara de los cadetes del espacio? Sí, bueno, una máscara de superastro, ¿no? Que traía combinada las tres. Ajá, y también la camiseta de cien caras. De los dinamita. De los dinamita. De una de un hermano, del hermano muerte. Así es. Así es. Había otra, ah, de, de cien caras. De cien caras. Esta también estaba muy bonita. Bueno, todas están muy padres. Estaban preciosas y la verdad es que pues son las camisetas que nos patrocinan aquí en el programa, las únicas oficiales. No acepte imitaciones y yo les voy a decir, no se preocupen por las más, perdón, por las camisetas que vengan en cualquier lado. Aquí las de Gohazochim tienen aparte el diseño especial y exclusivo porque ellos sí son creativos. No se roban las fotos de las revistas y las imprimen en una camiseta, sino que ellos le meten a todo esto de estar viendo detallitos en cada máscara de cada personaje. Y pues plasmarlas, no nada más máscaras, sino luchadores sin máscaras, etc. Las plasman precisamente en estas bellísimas camisetas. No, y este, y ahora ya van a estar, yo creo, más seguido en el Mujam, ¿no? Sí, ya van a estar. Cada mes ya van a estar, yo creo, en las playeras ahí de Hasashin ahí en el Mujam. ¿Y dónde más se pueden conseguir? Tanto en internet o directamente aquí con ustedes o con el Bigotes en México, si quieren, luego les proporcionamos los datos. Los datos del Bigotes. Para que directamente lo contacten a él o aquí con ustedes, ya sea con playeras y o máscaras, que también dentro de las modificaciones que se le hicieron a las máscaras y que se reconocieron por los luchadores, fue la de Dos Caras Junior, que te acuerdas que traía una ala. Sí, así es. Se le hizo la modificación al águila, fue parte de las modificaciones que le hizo Juan y que gustó mucho, ¿no? Claro. Con ese modelo. Oye, de veras, a casi todas las máscaras, es lo que he estado viendo, que las máscaras que ustedes realizan tienen alguna modificación y las hacen como más estéticas, más llamativas para el público, ¿no? Sí, se modifica un poquito el diseño para que sea como tipo sello y a los luchadores les gusta eso, ¿no? Porque son directamente las que ellos portan, no las que venden arena, en las arenas que son bastante... Bastante chafonas. Exacto. Bastante chafonas y también las de muchos mascareros, que el otro ya estaba yo pensando precisamente de cuáles son los mejores mascareros en México. Pues no podemos dejar de lado a La Furia, a Alejandro Rodríguez, a Ranulfo López, a este, ¿cómo se llama? ¿Aaron Canales? No, ese no es bueno. ¿No? No, no, es malísimo el Aarón. Es más, es mejor su hijo, el Aarón, que él. Si no, el otro ya estaba viendo sus máscaras. Por ejemplo, las máscaras de ustedes tienen los refuerzos correctos en lo que es la cinta del cuello. Y, por ejemplo, por hacer una especie como de moda o sello personal, a Arón Canales le meten los refuerzos del cuello al revés, una línea abajo y dos en la parte superior. Lo cual es un error porque se supone que tiene que estar reforzado lo que está precisamente en las orillas, ¿no? Claro. Luego, las costuras de, ¿cómo se llama? De la nariz, como que no sé, no me gustan. Son como, para mí en lo personal, una copia mal hecha de las máscaras de Mr. Rowling. Pero eso, eso es una opinión personal. Y si no te gustaron, bríncale, mano. De una vez te aviso, ¿no? A mí no me gustan tus máscaras. Pero pues estamos mencionando a los mejores. Digo, la verdad es que Goja Zashim tiene una calidad que los separa de toda la gente nueva que está haciendo máscaras. De esos, digo, Arón Canales lo puedo mencionar porque Arón Canales tendrá 15, 16 años haciendo máscaras. O algunos otros, sobre todo que ahora se ha dado una ola de gente, de muchachos que se ponen a hacer máscaras, ¿no? Sí. Entonces, que inclusive por el Facebook me estaban comentando que estos mismos muchachos que se ponen a hacer máscaras son nuevos mascareros que salen por ahí. De repente te quieren cobrar las perlas de la Virgen por una máscara, aunque no sea de buena calidad. Digo, yo creo que hay que tener medida en eso y pues aprender a ver lo que es una máscara de buena calidad para pagar lo que realmente vale, ¿no? No, hay inclusive algunos que ves sus máscaras y dices, no, 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 dedícate a vender palomitas en los cines porque... La idea mejor, pero por ejemplo familias que se han dedicado toda su vida a hacer máscaras y que llegues con el luchador y que digas, ¿sabes qué? No te la firmo porque es de Martínez. Ah, qué feo se siente, ¿no? No, pero a ver, dilo, suéltalo de una vez. No, pues ya dije, Martínez, llegaron con Martínez y a firmarle máscara a mil máscaras, a dos caras o al psicodélico, no todas al mismo tiempo en ocasiones diferentes y no Martínez, ¿no? Yo le llevé alguna vez alguna máscara, mil máscaras y como te comentaba, la arrojó al suelo, inclusive tengo una de Martínez que se la llevo y si esta, que es de nosotros, nos la aventó al suelo, la de Martínez, no te quiero decir por dónde. No, 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 cuando mil máscaras, que fue la única vez que vi que se acercaron con una máscara de Martínez, dijo, no, no es una cochinada esto, una cochinada. Sí, no, no, entonces, pues bueno, para ver las máscaras. Pero bueno, te voy a decir una cosa, Martínez en la actualidad, sí es una cochinada. Sí, no sé. Sí, o sea, de trabajo es una porquería. Ah, sí. Sí, pero bueno, es que eso no lo sabe luego la gente. ¿Saben qué? De una vez vamos a empezar a hacer el chisme acerca. A ver. ¿Perdón? Era de Rodríguez. Ajá. De Alejandro Rodríguez. Ah, de Alejandro Rodríguez, las originales, aunque le duela al señor. Exacto, era de Alejandro Rodríguez, perdón. Ajá. Yo creo que sí, Martínez, su calidad es muy parecida a la de las afueras de las arenas, ¿no? Sí, exactamente, en la actualidad sí, nunca le hizo máscara. Ay, quién sabe, porque afuera de las arenas yo he visto por lo menos, en dos casos concretos, ¿no? La máscara de Fishman, que vende Martínez, está como rara o muy deforme, ¿no? Ajá. Y afuera de las arenas yo he visto máscaras mejores hechas que las de Martínez, con toda la, pues vaya, la lástima del mundo, pero están mejor hechas las máscaras de afuera que las de adentro. Verdad, ven ajena. No, pues déjenme decirles, sobre todo ahorita que estamos hablando de Martínez, que hay que tener mucho cuidado, aparte de que está vendiendo máscaras de todos los luchadores diciendo que él es el que las hace, tengan mucho cuidado a la hora de maná hacer sus propios diseños, los luchadores nuevos o los aficionados que quieran tener su propio diseño de una máscara, porque si le dan ese, ese, digamos, dibujo o ese boceto a Martínez, lo que él hace es hacerte tu máscara y después agarra y pone tu mismo diseño en venta en el aparador y sobre todo que también aparece en su página de, de internet. Entonces, este, ha habido varios muchachos nuevos que dicen, bueno, ¿por qué estás vendiendo mi máscara y la estás vendiendo como si fuera un producto original, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, Martínez, este, Víctor, no, no dan Antonio que ya murió hace bastantes años, pues se está lucrando muy feo con este asunto de, de las máscaras, ¿no? Digo, hay gente que les compra, bueno, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? Hay mucha gente que no conoce a, 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 a verdaderos, buenos fabricantes de máscaras como Gohazashim, que la verdad he visto su trabajo y es, este, inigualable, a ver si luego me hacen unas, ¿no? Cuando guste este, te digo, y aparte, gracias a Dios, muchas de esas, este, que digo ahí que principalmente, el que las cosas es, es, es Goh, este, se van a Japón, ¿eh? Sí, que están en, en Depo Mart. En Depo Mart está la, la mayoría. Oye, este, tiene, tiene Face donde se puede ver sus máscaras, ¿te lo sabes? Sí, sí, Gohazashim. Ah, ahí está, directamente. Al rato pongo entonces el enlace aquí. Pero igual dilo así para que la gente apunte, ¿cuál es el Face para que vean las máscaras, la maravilla? Gohazashim, ahí mero. Bueno, está ahí o si no directamente en el de un servidor, se, ¿cómo se llama? Se va roteando, ¿no? Ajá, exactamente. Y si se les hace difícil el nombre, si te pueden también, este, ver en tu Face para... Sí. ¿Cuál es el tuyo? Como el Cule. Ahí está, ahí sí no hay pierde. Ahí sí no hay pierde. Ahí sí no hay pierde. Exactamente. Acuérdense, el Cule, no el Cule, el Cule. Exacto. C-U-L-E, nada más. Ajá, C-U-L-E. Ahí tienes una máscara de de tiniebla, ¿no? Que está padrísima. Sí, una máscara de tinieblos. Sí, no, no, son otra onda. Y bueno, vamos a regresarnos un poquito al asunto de de mil máscaras, pues, la semana pasada, el sábado, ¿qué fue? ¿Tres? Sí, sábado tres. El sábado tres. Pues estuvimos presentes ahí, precisamente para darnos una vuelta, yo fui con el ánima, que como ustedes saben, él tiene siempre su puesto, que vende muy buena mercancía, por cierto, el el Muján, la verdad es que esta vez estuvo con una gran cantidad de gente que estaba tratando de visitar, de leer a los luchadores, estuvo por ahí como siempre Kato Kungli, estuvo el Bengala primero, este, y pues toda la demás gente, ¿no? Los participantes de la lucha que vamos a narrar, etcétera. Y este fue un sábado especial porque se contrató, esa es la realidad, a mil máscaras, dos caras, y el psicodélico para que fueran a dar una conferencia sobre lo que ellos están haciendo. Y también, evidentemente, esto incluía firmas de autógrafos, este. Fotos. Fotografías, etcétera. Ya saben que mil máscaras cobran las fotos. Este, y bueno, total, aquí el asunto, pues, este, por lo que nosotros queremos hablar es que ahorita la animada de Coyoacán está llevando a cabo, este, ¿cómo te, cómo se dirá? Una, una campaña contra la obesidad. Exactamente. Infantil, ¿no? Sí, infantil, y creo que ya también está agregando adultos. Exactamente. Y pues, la verdad es que todo el mundo estamos promocionando y apoyando precisamente esta campaña contra la obesidad. Y la idea era que, este, se llegara con el señor mil máscaras y él se tomara una fotografía diciéndole a los niños, pues, ¿saben qué onda? Cuídense, cuiden su cuerpo, cuiden su salud, y, este, ¿cómo se llama? Y, y, pues, yo estoy apoyando a esta compañía. Bueno, resulta que llegamos con dos caras que también es muy amigo mío de hace muchos años y también, este, el psicodélico, los cuales amablemente en el momento en el que se los pedimos, se pusieron el. Sí, accedieron. Sí, pero ¿qué, qué se ponen? Una pulsera. Una pulsera de tela. Sí, simbólica de, 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 de lucha contra la obesidad. Exactamente. Y mil máscaras, a pesar de que, de que estuve yo, que estuvo otra persona que lo conoce muy bien, que se lleva muy bien, dijo que eso se haría hasta que se terminara la firma de autógrafos, que había una cola bastante grande para, este, tomarse la, tomarse la foto, firmar pósters, lo que fuera, supuestamente máscaras, pero una máscara ahí salió rebotada, antes de que no la aventó ahí a la calle, ni mucho menos. ¿Al piso? ¿Cómo me sucedió? Al, al piso, sí, es, es bastante groserito el señor, era mi amigo, pero ya no lo considero así, la verdad, después de este tipo de situaciones, digo, no me ha hecho, este, nada, pero la verdad es que yo creo que el público es el primero, es lo primordial, y este tipo de campañas que cualquier luchador estrella puede apoyar, y lo apoyaría, y en este caso, mi querido ánimo, yo te ofrezco al hijo del santo para que también se tome la fotografía. Sí, muchas, muchas gracias. Este, pues bueno, él no quiso apoyar, él no quiso hacer nada, él se puso muy sangrón. Y además seguimos las reglas, esperamos hasta el final, hasta que la última persona se fuera. Así es, y de una vez también lo digo, también se puso muy sangrón en lo que fue precisamente el, este, el sello de su timbre, allá en Correos de México, que se le hizo un homenaje, que la verdad puede ser muy merecido para su historia, este, luchística, pero no para su persona, porque su persona ya estaba estando, estaba resultando bastante desagradable. El señor se fue sin dar autógrafo, sin atender a la gente, ni mucho menos, ya no le importó. Bueno, total, todo era un apoyo para él, como todo mundo sabemos, el señor ya está grande, ya tiene pocas luchas, se le ofrecía también, había una oportunidad para vender máscaras, el señor está vendiendo máscaras por internet, porque pues ya muchos sustentos, digamos. Pero no para el mercado mexicano. No, también para el mercado mexicano, ya, ya, ya en general. Todo lo que quería era para Japón, ¿no? No, 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 ya no, ya Japón no le compra, o sea, mil máscaras fue leyenda, pero hasta ahí, ¿no? Y ahorita, este, de hecho, este, hay una, una empresa, la de un tal Legend, que es el que está vendiendo precisamente las máscaras de mil máscaras, y un representante que a veces le conviene que sea su representante y a veces que no. Entonces, este, bueno, pues, mala, mala. Ah, no, y hace, hace como también estaba comentando, hace como cinco, seis años. Ajá. A mí se me ocurrió la tirada de, de publicar algo sobre el señor mil máscaras en la revista La Urraca Rana. Ajá. Y este, y luego, luego fui advertido por su representante que el señor estaba bastante molesto, que no se debía de publicar nada sin su autorización. Ajá. Y, y siendo así, cuando estábamos en Superluchas, él me concedió esa entrevista. Así es. Entonces, pues, o me la da, y no la quiere que la publique, entonces yo para qué fregados la quiero, ¿no? Mejor se la hubiera agarrado a toda la revista, las hubiera hecho rollito y que se las quede el señor. Pues, y así de simple, ¿no? Porque luego, por otro lado, anda presumiendo que no, que le hicieron una revista especial en Superluchas cuando tenían el gráfico, y que él no lo había aceptado, que, que, que nada que ver, que mucho menos que al ratito ahí anda con ellos, o sea, digo, señor mil máscaras, lo siento mucho, este, usted me conoce, yo soy el testigo. Yo le voy a decir una cosa, lastimosamente, ese tipo de situaciones son inaceptables. Yo siempre le ofrecí mi amistad, creo que por ahí no iba la cosa, no nada más yo, luchadores, también como el hijo del santo, no es la forma de proceder. Por mí, mil máscaras queda allá afuera de este programa. No, no hacemos vetos ni mucho menos. Tenemos dos vetados, eso sí. Ya sabes quién, el de, el de oro y el, y el, y el sal, el falso de platita, y también el señor mil máscaras, eh, la verdad es que no, no, no considero, y no quería yo traerlo, porque por las cuestiones que te había dicho, como persona que lo respetamos, no vamos a dejar de hablar de su trayectoria, ni mucho menos, pero, este, la verdad, como persona, pues, lo siento mucho, pero ha quedado bastante mal, ¿no? Insisto, sus hermanos, que le pudieran dar el ejemplo de humildad que usted necesita, como dos caras, como el psicodélico, o como su sobrino, que ahorita, pues, es el más famoso mexicano allá en el extranjero, que no es otro que Alberto del Río. No, y aún haciendo dos caras, no era, no tenía absolutamente nada de prepotencia, nada. No, y sigue siendo igual, y sigues hablando con él por teléfono. Ah, pues, tú, tú le trabajaste máscaras, ¿no? Sí, así es. Tan tranquilamente, y sigues hablando con él tan tranquilamente como cuando estaba aquí en la México, como cuando iba a cualquier arena chica, ¿no? Señor mil máscaras, yo sé que usted está grande, pero nunca es tarde para aprender algo de humildad. Bueno, después de este... Bueno, después de este pequeño, de este pequeño brevario musical de Mil Máscaras, este, también hay que mencionar que el Mujam, en sí el Mujam fue un éxito total, era un Mujam que ya tenía años que no veía así de lleno, estuvo realmente muy bonito, independientemente de que se cobrara la entrada o las fotos, etcétera, pero fíjate que hubo una función de lucha libre bastante buena, fuimos a los villanos y al Mimo y a Air Dragon, por fin, ya enfrentarse en su lucha previa al otro Mujam que va a ser la lucha de Máscaras contra Máscaras. A principios de ocurra, sí. Había personas de la tercera edad bailando entre lucha y lucha, que se me hizo fabuloso porque bailaban tango, danzón, vaya fabuloso y qué bueno que también estas personas, que también disfrutan de la lucha libre y participen de esta manera, ¿no? Claro. Generalmente se les relega porque pues a lo mejor ya no son tan salvajes o ya no tienen esa comitud, pero lo demostraron perfectamente que bailaban súper bien y echándole muchísimas ganas, ¿no? La gente del viernes y del domingo pues también excelente apoyando lo que es el Mujam, me da muchísimo gusto ver al Mujam de esta manera porque como que estaba bajando, 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 yo creí que se lo íbamos a perder. Sí, me acuerdo, hace tres o cuatro meses. Sí, ya llevamos como tres meses que ha ido recuperándose, repuntando, hay gente trabajando, a lo mejor no trajeron a las personas ideales, pero sí hay gente que está trabajando por echarle ganas a esto, entre ellas Roberto Shimizu, el dueño del Mujam. Sí, así es. Y este, y Mario Jiménez, Coco Rojo, que le han estado echando unas ganas tremendas, 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 y esto ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Entonces se ha ido sumando gente, se han ido sumando luchadores, ahora estuvimos viendo el domingo al Doctor Extreme, aquel luchador que le dio una rastriz al Pancratos, pero vimos una función de lucha libre bastante buena, bastante, bastante padre, ¿no? Claro. Entonces, esto ha ido mejorando, creo que el dieciocho, ah, también estaba ahí por ahí el súper Pinocho. Ajá. Y esto ha ido mejorando tanto así que el dieciocho, nada más es pura función de lucha libre el día dieciocho en el Mujam. Sí. Y parece ser que ya en el Mujam, pues viene la lucha de máscaras contra máscaras. No, no parece ser, ya es un hecho. Ah, sí. No, ya está, firmamos contrato, Omar, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, sí, ya no, ya no hay vuelta atrás. Sí, ¿no? Un saludo y de veras mis respetos a las personas que hicieron este Mujam. Este estuvo de maravilla, independientemente del señor Mil Máscaras y de todo, de todas las personas que lo acompañaron. No, el señor Mil Máscaras, los demás estuvieron bien, sus hermanos bien, nada más. Fue el negrito en el arroz. Fue el negrito en el arroz. No, fíjate que hubo un antes, un, un, ¿cómo qué te diré? Que querían presentarlos con pompo y plantillos. Ajá. Y quién sabe de dónde trajeron un locutor que es muy famoso y que. Sí. Una eminencia y vaya, ahí están en las fotos ya en el blog, ese ya les pueden ver, el locutor que les mencionó. Y es más, yo ni sé su nombre ni me interesa. Claro. Pero sí me gusta puntualizar que, pues cuando estaba leyendo el currículum de los luchadores, pues empezó por Mil Máscaras, ¿no? Y el señor empezó a decir el nombre completo de, no, pues el señor a, tal, 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 y es Mil Máscaras. ¡Eh, eh, eh! Y todos, ¡eh! Y Mil Máscaras, ¡eh, eh! ¿Qué pasó? No van a decir mi nombre, ¡eh! Que no sé qué. Y dos caras le quitó el currículum al señor, lo revisó y Mil Máscaras empezó a decir, no, pues este, pues sí, todo el mundo a lo mejor ya conocieron mi nombre, sabe mi nombre, pero ahorita soy un luchador. Y ahí tienen que respetarme como tal, si me ven en la calle y me dicen por mi nombre, bueno, que sepan que soy yo, no les voy a hacer caso, si vengo al Máscarado y me dicen, pues no, tampoco les voy a hacer caso, soy el señor Mil Máscaras. Bueno, total, que ahí fue una puntada que se aventaron. Ajá. Y de esta gente que, curiosamente, estábamos tomando las fotos a Mil Máscaras, a Dos Caras y al psicodélico. Ajá. ¿Y qué se quitaban? Ajá. Y hasta que tuvimos que decir al señor, ¿sabe qué? Por favor, usted no es nada, ni siquiera lo conocemos, va para afuera, por favor. Ajá. Quería salir en todas las fotos, ¿no? Pues sí, como ves, no, no, por ahí no va la cosa. Bueno, ese asunto, la verdad es que uno no puede controlar situaciones como el internet, que pues ahí se van los nombres originales de la mayoría de los luchadores, ¿no? No, el internet, y por ejemplo aquí en este caso que fue en vivo y en directo, pues sí, este, ¡pam! Un pequeño golpe al orgullo del señor Mil Máscaras. Yo pensé que ese momento se iba a parar y se iba a ir indignado, ¿no? No, pues el dinero no se le paga, así de simple. Pues nomás por eso, porque sí, como el señor es bastante especial, si antes no se fue. No, no, pues si no se le paga, así de simple, y el señor cobró lo que nunca había cobrado en los últimos años, este, con respecto a esto. De hecho, a mí me dijo, este, Roberto Chimizo, pues la verdad es que se salió caro, ¿no? Pero bueno, pues vamos a echarle ganas, el chiste es levantar este asunto, la verdad un gran esfuerzo, ¿no? En otras ocasiones, la verdad es que yo creo que cualquier otro luchador, el que fuera, hubiera ido de a gratis, pero bueno, en este caso... Ahora, hay que, ahora sí como dice, ¿no? Hay que ser justo y hay que balancear lo que es la información. La conferencia que dio el señor Mil Máscaras y sus hermanos, bueno, menos el psicodélico, que es el que menos hablaba, y magistrale, el señor, pues sí tiene conocimiento de todo lo que le preguntes, maneja muy bien a la gente, sus respuestas son muy elocuentes, la verdad, muy bien argumentadas, hasta ahí, hasta ahí, muy bien argumentadas, ya después lo que se suscita después, pues bueno, ya es otra cosa, pero la verdad es que sí, la información que nos dio, la formación que tenía, muy bien, ¿eh? Bueno, me parece perfecto, pues desde hace rato nos tenemos que ir a un corte, ¿eh? Bueno, vámonos a un corte musical, y regresamos en un instante con más de este pequeño mundo, que es La Lucha Libre. Bueno, si no la riego, y eso porque no está el tío Sombra, esto fue, evidentemente fue Led Zeppelin, pero creo que era Black Dot, ya no me acuerdo, ¿eh? Black Dot de la Zeppelin. Sí, ¿verdad? Ok, me parece perfectísimo, y ya estamos aquí, de regreso, mal hablando de gente que no vale la pena afuera de cortinillas, pero no, aquí estamos otra vez con lo que nos interesa, que es La Lucha Libre, y mi querido, anima a ver qué saluditos tenemos por ahí. Pues vámonos con los saludos, dice, muy buenas noches a mis compañeros en cabina, esto lo dice Bruno Bernasconi, a todos los cuates que nos siguen cada miércoles y que viva la mejor lucha libre del mundo, la mexicana. Les saluda el azote venezolano desde Venezuela para México y el mundo. Señor Bruno Bernasconi, mis respetos, ha estado manejando muy bien usted el blog. Una maravilla, ¿eh, Bruno? La verdad es que sí, una maravilla. Como ustedes lo saben, nuestro blog está precisamente en Blogspot. Bajo las capuchas MX punto Blogspot punto M, no, este punto. ¿Ya ves? A ver, otra vez. Bajo las capuchas MX punto Blogspot punto com. Exactamente, para lo que quieran ver de lo que se publica. La verdad es que no nos estamos dedicando tanto a lo que sería la lucha actual, ni mucho menos, sino que estamos buscando cosas un poquito, o más bien Bruno, es el que se está abocando a buscar cosas, este, como más, ¿cómo decirlo? Un poco comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, el blog donde estamos siendo también transmitidos en este momento, simultáneamente, además de cine en línea, que es el del DJ Espectro, es djsbog.blogspot.com. Se dedica más a este tipo de cuestiones, este, como más actuales, como históricas, también como lo que él maneja en la revista Luchas 2000. Y, por cierto, también estamos siendo transmitidos al mismo tiempo, porque simultáneamente, ya lo dije, este, por degladiatores.com. Muchos saludos al doctor Landru y a Lázaro, que son los meros, meros petateros de esta gran página de Lucha Libre. Y seguimos con los saludos. Ay, también, también al Mictlán, con su página del pancreasio. Ajá. La verdad es que, híjole, y ahora que lo veo ya desde fuera, y mi respeto, le está echando muchísimas ganas a su proyecto. Así es. Y todo con Lucha Libre, eso, eso es fantástico. Me parece perfectísimo, claro que sí. Oye, y dicen por ahí que, que este, tú eres un conocedor de Lucha Libre. Eso dicen. No, yo no, yo ni me considero conocedor, yo la verdad me divierto con la Lucha Libre, aficionado. No, yo soy un chismazo. Siempre he dicho que he sido un fan, que soy un fanboy con suerte, y afortunadamente aquí estoy, y pues vaya, si estamos aquí es por algo, ¿no? Todavía estamos cuatro años de estar aquí, vamos en septiembre, cumplimos ya cuatro años. Tres. Cuatro. Tres. 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 Ah, sí, bueno, tres. Bueno, ponle tú, ¿qué tres? Ah, sí, como a ti te pasa el tiempo más rápido, y te vuelves más viejito, por eso le aumentas. La verdad es que no me considero un conocedor, la verdad es que nos divertimos, tenemos información, la información la compartimos. Sí. Pues vaya, no es necesario, porque por ahí también decían, ¿cuántas veces has ido a las luchas, que ni siquiera te paras a las luchas, y que por eso no das la información correcta? A ver, ¿sabes tú? Sí, o sea, que cómo es posible que te consideres un cierto experto, entre comillas, si no vas a las luchas, ¿no? Y lo que no saben es que nosotros la vivimos de la lucha libre. Pues sí, así es. Así no tenemos, ¿por qué no? Y además gente que supuestamente va a las luchas para tomar fotos de porquería, o hacer reseñas de porquería, pues mejor así, mejor tengas que ya digo. Pero eso es que vino, que no se está fregando. Bueno, eso es una... Una previa cultural. Una previa cultural. Ajá, ok. Bueno, vámonos con Josué Pérez, que dice saludos desde Santa Ana, Califas. Está chido su programa, ¿qué opinan de los... ¿Sicu? 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 Saludos, Josué Pérez, aquí te lo mandamos por pantalla. Bueno, la verdad es que... Espérame, espérame. Como luchadores y los Dinamita, no tienen juniors. Los mejores luchadores de la historia, los Dinamitas. Cámara, banda, que estén bien. Camarita, camarita. A ver, tú primero. Pero... Pues yo opino que sí, o sea, sí tienen juniors, los Dinamita. A lo mejor les está costando un poquito más de trabajo salir, que es lo... lo primordial, pero no hay prisa, ¿no? Los Dinamita poco a poco van a situarse en el momento y que ellos demuestren esa calidad, ¿no? Sí. Hay que aclarar una cosa, son juniors de personaje, no son hijos de sangre. Yo creo que era a lo que se refería el chavo este que mandó el saludo. Ah, ya. Que no son de sangre. Ajá, exactamente. Como puede ser Alberto del Río, que sea que no son de sangre... Sí, 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 sin embargo pueden hacer un gran papel, o sea, hay muchos juniors que no son hijos de sangre, pero han hecho gran papel dentro de la lucha. Y los Psycho Circus, pues, atrás de estos personajes hay gente bastante preparada y también gente con, qué se diré, alcurnia de familia luchística. Con mucha escuela, ¿no? Con mucha escuela y además pues toda su vida han vivido también de lucha libre. O sea, de hecho... Un día llegaron a hacerse Psycho Circus, pero ya tenían un... Un buen rato. Un buen rato atrás, ¿eh? Y además vienen de familia luchística, ¿no? Y déjenme decirles que el hecho de que traigan este el personaje así como lo manejan, como payasos de circo, no es de a gratis, porque alguien muy famoso, este que fue super ídolo en el pabellón azteca, es hermano de uno de ellos. Nada más para que lo sepan. Sí, este, ¿cómo se llama? Es más, vamos a empezar. Ahorita, este, aquí nuestro querido amigo Carlos trajo unas camisetas, en el otro corte las metimos, pero como no se grabó, entonces, a ver si les puede mostrar, por favor. Aquí están. Son del 40 aniversario de dos caras. Déjame pararme. Del 40 aniversario de dos caras, 40 años de este gran maestro luchístico, el Hércules Potosino, y el mejor de los tres hermanos más caras, como luchador. O sea, estupendo, el señor se la sabe de todas, todas, y ha dado unas luchas tremendas con grandes maestros de la técnica luchística. Estas camisetas son hechas precisamente por Hazashim, o Carlos Zendejas Luque, que es precisamente quien hizo el diseño de este aniversario de dos caras, que, pues, está ya por celebrarse precisamente. Y, con respecto a esto, iba a ser una pregunta, pero ya se me olvidó. La de los saicos circos, yo creo que era el hermano. Ah, sí, 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 es cierto, qué bueno que me recordaste. Por favor, díganos quién es el hermano famoso de uno de los saicos circos, y el primero que lo adivine aquí en vivo, esta la vamos a rifar aquí precisamente en vivo, las otras también las vamos a meter para lo que es el podcast. El primero que lo diga aquí en vivo se lleva la camiseta sin distinción de persona, pero mefisto, a ti ya no te toca, tú ya te ganaste tu cosa y San se acabó, ¿sale? A ver, vámonos con más saluditos. Sí, dice Bruno Bernasconi, dice, ¡Bú! Por el mil máscaras. ¿Qué nos estaba donde estaba por fanáticos? Ah, que no sabe que él está donde está por los fanáticos, eso la verdad hace morir la leyenda, qué mala onda con el mil máscaras. Pues sí, ahora sí que muy subroyo, muy subroyo, ¿no? Pero pues solito los ídolos se caen, ¿no? Ya ahí vimos el caso de Místico, y además no porque estés más grande o más joven, no te puedes caer, ¿no? Yo creo que es muy excepcionante, sobre todo para los niños, que el que llegue a ver a tu ídolo y te desprecie, ¿no? Sí, así es. Yo creo que si alguno de nosotros hubiera pasado eso cuando éramos chicos, no estaríamos aquí o no fuéramos gente de lucha libre. Así es. Lo hubiéramos abandonado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me parece que eso es lo que ocasiona al señor Mil Máscaras porque sus mismos papás le pueden contar de él, ¿no? Porque es un señor que tiene una trayectoria muy grande y que él solito pues está, ya no está dejando seguir ese ese camino, ¿no? Porque la gente joven lo está empezando a dejar de seguir por sus actitudes. Claro. Y como lo digo, lo más importante dentro de un luchador estrella y legendario es la humildad de la cual el señor carece. Nada más para comparar carácter y humildad, ¿no? Sí. El santo a veces luchaba hasta gratis. ¿El santo, el papá? El santo, el papá. Ajá. En arenas que ni siquiera cumplían con lo mínimo indispensable para hacer una función de lucha libre. Así es. Y convivía con las personas que estaban ahí dentro de la lucha libre. El señor Budemon, el señor Budemon era un ángel, ese también era una persona increíble, ¿no? Don Daniel, el huracán. Don Daniel, ni se diga. El rayo. No, 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 don Daniel era de veras que mis respetos. Claro. Liz, Marco, o sea, hay una gran cantidad los que han venido con nosotros, todos ellos grandes personas, también el hijo del santo, que ahorita ya no te preocupa tanto ese asunto de las máscaras falsas o no. Digo, imagínate, por ejemplo, de los que estaban también peleando el asunto del derecho de autor de las máscaras, era dos caras y el psicodélico, y a dos caras le llevaron a firmar una máscara de hechiza, órale va, ahí está la firma, de veras, y enfrente de mil máscaras, ¿eh? Y ahorita que estamos hablando de leyendas, también un gran saludo a un escuchar que me sorprendió al señor, este, don Alejandro, el hijo de Blue Demon. Sí. También mis respetos y mi saludo y mi reiteración para venir al programa, él quiere venir, entonces ahí está abierto. Adelante, aquí está abierto. Y un saludo por esa plática que tuvimos allá también en el Mohamed. Alejandro Muñoz Lomeli, que no es el hijo de Blue Demon Junior, el luchador, él es el primer hijo del Manotas, y este, hijo evidentemente de don Alejandro Muñoz Moreno, que todo el mundo ya sabe el nombre, por eso lo digo, ya hasta lo publicó, él mismo lo publicó en una. Y él solito se presenta, Y doña Goyita, Goyita Lomeli, digo, sí, doña Goyita Lomeli, que también era una gran persona, la verdad, ambos unas grandes personas. Y el señor don Alejandro, un caballero, un caballerazo. Entonces aquí ya sabe, don Alejandro, lo esperamos para cuando usted quiera, los micrófonos están abiertos para usted, no para el Mil Máscaras, no para el hijo del psicodélico, y menos para Axel, así es que yo una vez les digo, bueno, sí, síguele. ¿Cuál hijo del psicodélico? Digo, no, perdón, tú sí, el, 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 ¿qué dije? El hijo del solitario, ya ves como no lo quiero, ni lo quiero mencionar. Esos están expulsados de aquí. Mephisto dice, el señor Mil Máscaras es una, una leyenda a nivel mundial, al que abrió las puertas a los luchadores mexicanos en el extranjero. Ojo, eh, él no le abrió las puertas. No, él no le abrió las puertas, no, para nada. No deméritó para nada su carrera, el reconocimiento que tiene que se lo ha ganado a pulso, lo malo es que le he criticado, es que su maltrato a los aficionados, pues no a cualquiera le da un autógrafo o se toma una foto, pero ojo, eh, aquí, este, él no fue el cabrón. No, para nada, mi querido Mephisto, estás totalmente equivocado, había luchadores antes que él, este, que habían estado en Estados Unidos. Ahí estaba, el médico asesino, el mismo, este, a lo mejor el mismo Gori Guerrero, que también se llevó gente. El charro aguayo, también luchaba por allá. El charro aguayo, este. Gente de mucho peso, ajá. Que llevaba allá en Estados Unidos. Exactamente, es más, otro también famosísimo fue este, el hermano del santo, que era peso completo, Black Guzmán. Y antes de él en Japón, ajá. Hubo muchísimos luchadores mexicanos. Claro que sí. Así es que no fue el que abrió las puertas. No, 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 para nada, eso, eso es mentira, eso es mentira, que fue el más popular en Japón, en Japón, nadie lo niega, eh, eso nadie lo niega, pero de hecho, de eso, a que haya sido el que le abrió las puertas a los luchadores mexicanos, no, me asisto, para nada, estás bien equivocado. Es más, yo todavía le doy más a Conan, que abrió más puertas a los luchadores mexicanos, que al señor Mil Máscaras. Sí, sí, sí. Porque al señor Mil Máscaras fue a luchar, y a lo mejor abrió el escaparate de la lucha mexicana, pero el que realmente ayudó a luchadores mexicanos fue Conan. Sí, de los últimos tiempos Conan arrastró a muchos. Así es. Ajá, pues ahí estuvo gracias a Conan, digo, tiene cosas malas, yo no lo voy a negar, pero también tiene cosas muy buenas, se llevó al villano cuarto, al villano quinto, a La Park, a Psicosis, a este, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cuando? A Mister Águila, cuando era esa Ríos. No, pero ese, no, ese no, ese estaba en el W. Ah, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Este, y una playa de más. Luego estuvieron hablando un ratito como Unlimited Soldiers, ¿no? Y venía ahí en ese ratito, venía en esa, venía Rey Misterio y venían varios ahí, ¿no? Claro, claro. Ahora, otra cosa, mi querido, me he visto, qué bueno que comentas eso. Alberto del Río no llegó por ser hijo de Bill Más, digo, hijo de dos caras, ni sobrino de Bill Máscaras, ¿eh? Entonces, estás viendo que tiene su propio nombre y no lo relacionan en Estados Unidos para nada con Bill Máscaras. No. De hecho, ni siquiera está usando el nombre de pila que él tiene. que tiene que ver evidentemente con Bill Máscaras. Entonces, para que veas, no, no, no inventes. Eso, eso no es cierto. Quizás se haya dado en algún momento, en la época de los setentas, algo de apertura a luchadores enmascarados por las máscaras, ¿sí? Pero no por el Bill Máscaras, porque también fue el solitario, y el solitario no me digas que es así como que un segundón del Bill Máscaras, ni mucho menos. No, inclusive el solitario nomás porque se fue antes. Ajá. Pero hubiera ocupado un lugar más grande todavía en Japón. Sí, así es, exactamente. Pero no, nada que ver. Y ahorita en Bill Máscaras, ya fue historia. Ya en Estados Unidos nadie se acuerda de él. Estamos hablando que él era de la época de Ric Flair. Ah, sí. De todos esos. Y Ric Flair todavía lo recuerdan a mil, ya no. Ajá. Hay que ser sinceros también, ¿no? Él vivió su época, su época se acabó hace ya muchos años, y eso es otro rollo. Los luchadores mexicanos que han llegado, como los que acabamos de mencionar, llegaron por Conan, no porque Conan fuera muy famoso, sino porque él los contrató y se los llevó. Pero insisto, Conan puede tener muchas cosas malas, pero en ese sentido, mis respetos para el señor. Así es. Víctor Uribe dice, saludos al programa, me gusta mucho este horario, felicidades. Ah, Chael dice, un saludo a todos en cabina, y mil gracias por su reseña de la presentación del libro. Ya estamos pensando en la pregunta para hacer una mega trivia y regalar algunos en su programa. Michelle, de veras, muchas felicidades, presentaste tu libro, ya platicamos, te fue excelentemente bien, y qué bueno que el libro vaya caminando, inclusive fuiste de los afortunados que le firmó su libro Mil Máscaros, ¿eh? Oh, sí, el Mil Máscaros. No, hoy te voy a decir una cosa, este, yo sé que te llevaste al Midland porque no te alcanzó la lana para nosotros. Ah, mis respetos también para ellos, qué bueno que les salió todo dar, creo que también estuvo ahí acompañándolos el Black Shadow Junior. El Black Shadow Junior, el pequeño Solín, cómo no, un este, también gran maestro, y gracias al Lucas que se aventó la tirada de hacer la reseña, qué bueno, gracias Lucas por tu valiosa aportación. Y como siempre por tu apoyo para con el programa. Así es. Michelle dice, Psycho Clown es hermano de Máximo y de la Máscara y sobrino del brazo, del brazo de oro y de todos los brazos. Michelle Ramos dice, quiero mi playera. Michelle, pues ya te la ganaste. No, porque la regaste, yo dije que uno de los Psycho Clowns era hermano de uno que también representaba un payaso. No dije de 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 los brazos de Máximo. Que de ahí jalaron el el nombre, ¿no? Algo así comentaste que. exactamente. El nombre de los payasos. El de los Psycho Circus tienen que ver algo con payasos y tienen que ver con una gran estrella. Pero bueno, aquí yo no soy el que decide, decide el señor Carlos. No, adelante. Sale, Michelle, ya puedes pasar por tu playera. Ya puedes pasar por tu playera, pero no te la merecías. Seguimos esperando la respuesta. Sí, seguimos esperando la respuesta. Seguimos esperando la respuesta. Seguimos esperando esa respuesta que yo pedí, por favor. ¿Qué más? Y ya son todos los saludos. Hámonos un corte. Hámonos un cortecito musical y regresamos en un instante con más en contra del Bill Máscara. No, no es cierto. La nota. Le perdí el hilo, no sé qué estábamos oyendo. Creo que era este... Oye, hay que contratarlo para no ver el Dios. Por lo menos a que nos digan las canciones. Yo me paré y andaba bavoceando. Mario Ramos dice, como siempre un saludo para el equipo de Bajo Las Capuchas. Realmente me entristece escuchar lo del mil, pero ni modo perdió el piso hace mucho. Hace mucho. Mis bendiciones para ustedes, pero por otro lado, admiro a gente que se preocupa por la lucha como ustedes, y algunos otros. Pocos, pero los hay. La lucha libre es un patrimonio nacional y hay que luchar porque se siga anotando. Y señalar a los que lastiman. Un abrazo a mis hermanos y un saludo a mi amigo y servidor Mario desde Denver. Ah, pues un saludo Mario. Muchas gracias por tus comentarios. Saludos Mario y gracias por estar aquí con nosotros comunicándote. ¿Qué más? Ah, bueno, es lo único que ha llegado hasta ahorita. Ajá. Pero, pues vaya, el señor Mismáscaras es lo único que tiene su carácter. Su carrera luchística, todo lo que hizo, su trascendencia, pues es otra cosa bastante aparte, ¿no? Sí es. Eso lo hizo, eso lo hizo y su mérito tiene. Así es. Este, perdón, es que aquí estaba tratando de conectarme también a la página del testigo, a ver si hay algunos saluditos que también tenía que dar. Y bueno, ya estamos de regreso. Y este, bueno, antes de empezar con el tema, es más, lo vamos a dejar para el último. Ojalá mejor vamos a hablar de lo que sucedió el domingo pasado en la arena Naucalpan. Resulta que, ahorita que estábamos hablando de Michelle, el que se hace y llevó su camiseta y toda la cosa, y que él está trabajando con respecto a los, este, ¿cómo se llama? Exóticos dentro de trabajos en video. Pues uno de los más grandes y más importantes exóticos, ni más ni menos que el grandioso personajazo que era Rudy Reina, se despidió de la afición después de como 20 años de no luchar, precisamente en la era Naucalpan, que lo que están haciendo es, digamos, de alguna forma, organizarles funciones de retiro real y oficial, como para que la gente, pues, de alguna forma les brinde todo el cariño que se merecen, ¿no? Y que se vayan precisamente arriba de un ring. Bueno, pues aquí resulta que, este, pues, se organizó esta función, y Rudy Reina, que, pues, evidentemente ya ni siquiera tiene el cuerpo para poder luchar bien, ya está bastante, pues, pasado de peso, etcétera, etcétera, en uno de esos lances que por agradar al público trató de hacer, se rompió un brazo. Yo. El día de su retiro, Rudy Reina salió con un brazo roto, una lástima, la verdad, pero de cualquier forma cumplió su sueño de retirarse arriba de un ring, ¿no? Ahora sí que como todos los grandes guerreros, Magullado o Mayugado. Magullado, Magullado. Eso. Este, él cumplió su sueño, la verdad es que le mandamos un gran saludo al maestro Rudy Reina, que próximamente, o que prontamente se componga, que se alivie, pues, si es, fue una lástima este, este asunto de que se rompiera el brazo, pero bueno, ahora sí que son gajes del oficio, y él puede presumir que ha sido el único luchador hasta el momento dentro de la historia que se ha roto algo el día de su despedida. Así es que no hay pierde, no, no, no hay pero que valga en ese sentido. Y bueno, vámonos por otro lado, ahora sí a lo que sería el tema, y antes de irnos, vamos a dar la segunda clave para que se ganen una camiseta de Gohazashim. Esta va a estar difícil, creo que la primera estuvo difícil porque nos dieron una respuesta que pues sí fue válida, pero que no era la que estábamos buscando. En la segunda vamos a decirles, este, o preguntarles quién fue el luchador. Perdón, no es cierto, hace poco se despidió el Audaz también en la era Naucalpan, y con respecto a eso, vamos a decirles, sí, quién fue el luchador que desenmascaró al Audaz en el Palacio de los Deportes, en una lucha de este, de relevos suicidas, en donde el Audaz hacía pareja con X luchador, y los otros dos luchadores también nos tendrían que mencionar si los quieren mencionar o no, nomás nos interesa saber quién fue el que lo desenmascaró precisamente al Audaz en el Palacio de los Deportes. Y ahora sí, vámonos a lo que sería el tema del programa el día de hoy, que es hablar un poco... ¿Otra pregunta? Ok, ahora le dice el productor que la pregunta que acabo de hacer de quién desenmascaró al Audaz, esto va a ser una camiseta que vamos a regalar solamente para podcast. La gente que nos está escuchando en vivo, pues la verdad no puede participar, ya les acabamos de dar una. No nos han respondido bien la otra pregunta, recuerden qué personaje que tenía que ver con payasos, es el hermano de uno de los Psycho Circus, es también un personaje muy importante, alguien que tenía que ver mucho con los niños, les estoy dando muchas pistas, esperemos que por ahí más o menos imaginen de qué se trata. Entonces, esta de El Soli, ya, ya la regué, ya la eché a perder, me gano mi camiseta. Pásenle la playera del testigo, por favor, que se ganó. Bueno, ya la regué, voy a, olviden esa pregunta, les voy a hacer otra, los de podcast. ¿Qué pasó? Que después. Después de eso hacemos la pregunta. Ok, bueno, entonces ahora sí, vámonos, no sé si mucha gente sabe que la era de los independientes no comenzó en el Toreo de Cuatro Caminos, como bien se conocía, y que no hace mucho que fue derrumbado, será como unos dos años más o menos. Sí. Sí. pues la gente recordaba mucho la época del Toreo de Cuatro Caminos. Bueno, déjenme decirles que no inició precisamente ahí esta época de oro, digo, esta época de plata de la lucha libre, porque la de oro evidentemente fue lo que sucedió al principio de la historia de este deporte, en donde Francisco J. J. Flores y Benjamín Mora Aorta, que es el papá de Benjamín Mora Morcado, decidieron hacer una nueva empresa de lucha libre que pudiera tener el mismo nivel de la arena México, si no es que ser más alta que ella, de lo que se conocía como la empresa mexicana de lucha libre. Para esto, en 1975 organizaron una función en donde Aníbal exponía el campeonato mundial de peso medio de la NWA, que no estaba esa exposición avalada por la arena México y ni por la NWA, en contra de René Guajardo, como haciendo, digamos, el grito de independencia o una revolución luchística como jamás se había dado, ¿no? ¿Por qué? Porque elementos que pertenecían precisamente a la empresa mexicana de lucha libre iban a formar parte de esta nueva empresa, además de nuevos valores, como los debutantes villano tercero, porque los villanos primero y segundo ya habían hecho campaña en el Consejo, o Canec, o tantos otros que llegaron a ser grandes estrellas de la lucha libre, precisamente en el toreo de cuatro caminos, posteriormente, antes en el Palacio de los Deportes. A raíz de esto, se decidió hacer lo que la empresa mexicana jamás se había atrevido a hacer. Eran muy esporádicas las luchas de apuesta en la arena México, con luchadores, digamos, extranjeros que venían, apostaban la máscara y la perdían, como Paco Pardines, que luchaba como el ángel exterminador, que perdió la máscara con el ángel blanco, papá, allá por 1969, o este otro superestar, que era un boricua que perdió la máscara contra el Dr. Wagner, precisamente, o el tigre colombiano, mis respetos como luchador, pero perdió la máscara contra Aníbal, en pareja con René Guajardo, y Aníbal estaba con Steve Wright, precisamente, en donde ellos ganaron precisamente esa máscara. Digamos que las máscaras que se exponían, no eran las más importantes, eran de extranjeros, que, pues, de alguna forma, pues, ya no, no, no volverían quizás a pararse por aquí, ¿no? Era la mayoría, muy pocas máscaras, realmente, de abolengo, se perdían, hasta que llegó, por lo menos, digamos, el tiempo en que Fishman le ganó la máscara a el faraón, y a sangre, a sangre chicana, y al cobarde, pero de ahí afuera, pues, casi nada, ¿eh? La verdad, casi nada, eran pocas las luchas de apuesta. Entonces, en este caso, Francisco Flores y Benjamín Mora, decidieron echar la casa por la ventana, y organizaron algo que nunca se había hecho, los torneos de la muerte. ¿Te acuerdas de esos torneos? No, y además, ¿cuántas máscaras no se perdieron? Por eso se hizo cementerio de máscaras. Sí, cementerio de máscaras, fíjate. Entonces, mira, este, yo voy a decir ahorita una lucha, vamos a hacer un ejercicio, y tú te la buscas en nuestro archivo, para que demos los, los pormenores. Una, una de las primeras luchas, en donde se perdieron máscaras, realmente muy importantes, fue, precisamente, al final, esto, esto no, según recuerdo, no fue exactamente un torneo de la muerte, pero sí una especie de lucha suicida, en donde Ultraman y Estrella Blanca, le ganaban las máscaras, a, este, Zeus, y, y Pantera Azul. Esto fue, más o menos, como por el setenta y seis, setenta y siete, a ver si por ahí, ahorita encuentra el dato, en nuestro archivo, el querido Anima, para que hablemos un poco de esto, que fue una lucha muy importante. A ver, vente, viene, viene, Fue, mmm, fue en mil novecientos setenta y siete, una lucha de máscaras contra máscaras, Ultraman y Estrella Blanca, que dejaron destapados a Zeus y Pantera Azul. Zeus, este, que, pues la verdad, después de esto se vino por abajo, él era hermano de la esposa de, este, de Héctor Valero, que en su momento llegó a ser el mero, mero mandamás de la revista El Halcón, este, solo lucha libre. El Halcón. Súper recordada por toda la gente que sabe realmente de, de lucha libre. Esa sí era revista de, era la revista. sí, para conocedores, no de los conocedores, que no es, que no es lo mismo. Claudio Marroquín Quesada. Exactamente. Este, Pantera Azul, también un luchador, este, que tenía mucho abolengo, pero sobre todo en el norte del país, que, pues, ahora sí que se vino a jugar el todo por el todo, y perdió la máscara personalmente en el Palacio de los Deportes, frente a Ultraman y, este, Estrella Blanca, que de los cuatro, irónicamente, solamente uno conservó la máscara, que es Estrella Blanca. Juan Ramos, ¿no? Estrella Blanca. Sí, exactamente. El señor Juan Ramos, de Pantera Azul. Sí, así es. Ahí les va otra, una lucha de máscaras contra máscaras, de villano primero, y villano segundo, contra el cóndor, y, este, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero acá lo bueno es que aquí tiene toda la información, el querido ánima de Coyoacán. El cóndor. No, ese cóndor no. No, espérate. Ese es Mr. Cóndor. Sí, Mr. Cóndor, sigue, el villano primero. Bueno, entonces, haz de cuenta, villano primero, y villano segundo, precisamente en una lucha, en donde tenían todo para perder con luchadores más experimentados y de más tiempo que él, este, que era el, Scorpio. ¿Vander? Scorpio y el cóndor. Ay, entonces en algo la regué. No, no es cierto. ¿Qué, qué dije hace rato que le ganaba la máscara a? No, dijiste bien, nada más que no te acordabas. No te acordabas del, del otro luchador. Scorpio. Ah, ok. Que no te acordabas del Scorpio. Ajá, es cóndor y, este, el cóndor y Scorpio. El cóndor, ay, creo que se llamaba Bruno, y Scorpio, pues el, el, el querido, este, y ya fallecido amigo de hace muchos años, este, Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, no, 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 ese no es, eso está mal, no, no, no es ese, bueno, pero, ¿qué es el nombre de Scorpio? Ah, pues, este, ay, lo que a mí se me acaba de olvidar. Ay, Rafael Núñez. Rafael Núñez, Scorpio padre, que perdió, este, la máscara en su segunda versión. El primer Scorpio fue, este, Roberto Galindo, que perdió la máscara con una canra, miren, es precisamente, allá, este, en la Arena México, que usa muy poquito tiempo la máscara, después vino este Scorpio, la nueva versión, que era precisamente, este, interpretada por don Rafael Núñez, que perdía la máscara junto a el cóndor. Rafael Núñez le afavoreció, el haber perdido la máscara, porque se convirtió en el rey feo, y uno de los personajes más importantes dentro de lo que sería precisamente, la empresa de los luchadores independientes. Un rudazo de aquellos, ¿eh? Exactamente. De aquellos. Y fíjate que teniendo más este peso y estatura, tanto el cóndor, este, como Scorpio, fueron derrotados por este par de luchadores, parte de la dinastía, de la dinastía imperial, y de los primeros que, que, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? Que, que le dieron lustre a ese nombre, hasta que llegó el, el villano tercero. Estoy saltándome las luchas. ¿Cuándo fue esta lucha, mi querido Aníbal? Ay, este, ya me agarraste. En curva. En curva. Porque no dijimos la fecha, ¿verdad? Bueno, ahorita les decimos la fecha. Fue en mil novecientos setenta y cinco. Mil novecientos setenta y cinco, exactamente el mismo año, en que se inauguró el Palacio de los. Un trece de diciembre. Deportes. Otra lucha memorable, esta sí, parte de una, este, de, 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 de un torneo de la muerte, lo fue el día que perdió su máscara, precisamente, los hermanos muerte. Estos hermanos muerte, perdió a las máscaras, ni más ni menos que contra un par de luchadores, que siempre habían sido técnicos en toda su historia. Y esa noche se portaron muy rudos. Ellos fueron ni más ni menos que Huracán Ramírez, y el rayo de Jalisco. Bajo la máscara de, este, de la muerte primera, que no era el original, que, que el original le vendió el, el personaje. Y este, ¿cómo se llama? Y él se enmascaró, no se encontraba otro que era, este, Román Zacarías, o el bárbaro Román, antiguamente destapado como sangre fría, precisamente. Y el, este, el segundo muerte, no recuerdo el nombre. A ver si, si tú lo encuentras por ahí. Sí. Sí. De hecho, este, los hermanos muerte, en esa, se fueron, ellos eran, el primero, este, José Pérez. Ajá. y este, y otro. Ajá. No recuerdo quién es, se van a una gira a Centroamérica. Así es. Uno de ellos se enamora, perdidamente se casa, y se queda allá en Centroamérica, y se regresa un hermano muerte, creo que el segundo. Ah, es el segundo, sí, precisamente. y necesita a su hermano muerte. Y necesita su hermano muerte. El número uno. Y, y el único que estaba con ganas, no, no, no disponible, el único con ganas de, de participar en esta pareja, pues era sangre fría. Con ganas de participar, con este, toda la experiencia para poder llevar, este, sobre su cuerpo, sobre su persona, el personaje del hermano muerte, con, con un físico tremendo, impresionante, y un luchador que, pues la verdad, tuvo mala suerte, no, destapado dos veces, este, no fue fraude, porque pasaron más de cinco años, de que perdió la máscara, o no. No, esto, esto fue como por el 79. La lucha de, de máscaras contra máscaras, fue en 1978, un 17 de septiembre. Ah, Chihuahua, entonces, 74, 78, creo que sí hizo fraude, el tipo este, pero bueno, ya ni puedo. Bueno, lo que sí hay que, lo que sí hay que aclarar, es que una de las máscaras, también, muy, muy, muy bellas de la lucha libre, muy simbólica, ¿no? Con esto de la calavera, el día de muertos, los juntos y todo, preciosa máscara, preciosa máscara, y creo que no hay relación, entre los que ahora, están luchando, como los hermanos muertos. Sí, lo que te iba a preguntar, si existe alguna relación. nada más. Según, según yo, no hay. ¿Con el segundo? Con el segundo, te voy a decir por qué, porque resulta que cuando estaba escribiendo yo en la revista Luchas 2000, se comunicó conmigo, el hijo de la muerte segunda, o del muerte segundo, fallecido, y empezamos a cubrir todo lo que había sucedido, precisamente. Entonces, él, parece que ser que le heredó la máscara a familiares menores, y que por eso están usando ellos precisamente esa capucha. Pero, no tiene que ver nada con Roman Sakairi, así mucho menos con el otro hermano muerte. O sea, si tienen algunas relaciones con el hermano muerte dos. Sí, que es el hermano muerte segundo. Ajá. Y el hermano muerte segundo junior. Sí. Y los dos ya perdieron la máscara, uno con el doctor X. Ajá. Y el otro con, ay, con colores. ¿Y el que andaba en el Muján? Sí, ya perdió la máscara. Ya perdió la máscara. No, pues no dura nada. No, sí duró un poquito, el máscara. Sí, verdad. Aquí está, mira, uno lo perdió con, el hermano muerte segundo, lo perdió con cocolores. Ajá. El diez de octubre del dos mil cuatro. Ah, no, el diez, ay, el cuatro de octubre del dos mil diez. En la explanada. Oye, sí, me trapeaste. me trapeaste. ¿Yo te traigo tu cocol? Sí, ya. En la explanada de la delegación Iztapalapa. Orale, sí. Y ese fue el hermano muerte segundo, deja ahora el hermano muerte tercero. Sí, la perdió con el doctor X, efectivamente, el veinticinco de diciembre del dos mil diez, en la arena Nesa, 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 Nesa. Va a ser un año, el doctor, el doctor X, ahora doctor stream. Ajá. Dentro de este asunto de las parejas, en el palacio de los deportes. Y en una, en una lucha, este, perdón, el hermano muerte tercero, la pierde en una jaula de la muerte. Ajá. Estaba cocolores. Sí. Puma King. Ajá. Escándalo, Delta, Nesa, Nesa, Ajá. Nitro, Coco Blanco, Draleon, Starman, Tiger Kid, y Cartabraba, y lógicamente el doctor X. Órale, no, el doctor X es un hueso duro de roer, por eso le puso en la torre a pancratos. Y creo que la mejor decisión de doctor X es haberse salido de la arena, México, ya tenía mucho tiempo ahí, ya había aplicado mucha piedra, es una persona bastante experimentada, y muy, muy aguerrido, me gusta como luchador, ahora que salió. Sí, pero bajó mucho tiempo la cabeza, yo recuerdo haber platicado con él, y decirle, oye doctor, pues, ¿qué sigues haciendo ahí? Claro. O sea, tú ya no eres una segunda lucha en la México, ni tercera, cuarta en provincia, porque realmente, yo creo que haberlo visto nada más una vez en un estelar. Sí, así es. Así estamos aquí ahorita en el consejo. Pero mira, la buena es que tomó una decisión, yo siento que la más afortunada, porque ahorita lo mejor de la lucha libre está afuera, no está dentro del consejo. Totalmente de acuerdo. Y ahorita la mejor decisión que pudo tomar el doctor X, ahora doctor X, es haberse salido de ahí, ahora está con los perros del mal, y pues qué bueno, le está yendo bastante bien, me gusta más ahora en este, en esta nueva faceta de independiente. Doctor X, mi buen superamigazo, que es muy bueno como luchador, pero muy malo para olvidar. Te lo puedo asegurar, yo lo vi, yo estuve ahí. Y él sí accedió a tomarse la foto contra la UECD. Bueno, este, por otro lado, continuando con este asunto de las luchas, digo, de las parejas dentro de la lucha libre, pues digamos que el Palacio de los Deportes fue el enterrador de las más importantes. Otra pareja de gran importancia fue, ni más ni menos que la de los comandos, que también eran luchadores que venían desde los años 60 exportando esa máscara, que habían pertenecido a la empresa mexicana de lucha libre, y que eran luchadores de peso completo, eran bastante, bastante, no solamente rudos, eran encimosos, eran, eran algo muy, muy difícil de derrotar. Aquí, lo que llama mucho la atención es que enfrentaban a este tipo de luchadores con otros de menor peso, no, no tanto de experiencia, sino de menor peso. Entre, este, entre estos luchadores con los que se hizo una, ¿cómo diré? Una, una historia de tres semanas, resulta que hicieron un triangular, entre, este, de, 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 de parejas, en donde participaban Alcón 78 y Solar, Black Man y Satán, Black, digo, perdón, White Man y Satán, la pareja de Black Man, Satán, un luchador también de los 60, muy bueno. Sí, excelente. De mucha escuela, y precisamente los comandos. En la primera semana, los comandos, este, perdón, eh, se salvan el Alcón 78 y Solar, y dejan a, este, los comandos para enfrentarse a White Man y a Satán. Y esa misma semana, eh, White Man y Satán dejan, eh, ver sus rostros y revelar sus nombres. Abajo de la máscara de White Man estaba uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, dentro de, de lo que serían los pesos welters, que no era otro que Alberto Muñoz, que la verdad no necesitaba máscara, pero bueno, él supo por qué tomó su decisión y San se acabó. Eh, Satán, no me acuerdo cuál era su nombre, este, y, y dejaron precisamente su máscara en el cementerio, eh, como una pareja que, pues, de alguna forma trató de jugarse todo por el todo para poder sobresalir, pero no pudieron pasar con lo que era, una barrera casi, eh, indestructible, que eran los, eh, comandos uno y dos. A ver, ¿cuándo fue esa lucha? ¿La tienes por ahí? No, esa no la tengo. Bueno, la siguiente semana, ahorita damos la fecha exacta, porque la siguiente semana pasó la que voy a mencionar, eh, se dio el final de esta, de este triangular suicida, en donde Halcón 78 y Solar enfrentaban a los comandos en una lucha de máscaras contra máscaras, en donde, pues, evidentemente los que venían de favoritos eran los comandos, porque acababan de derrotar precisamente a, este, a Whiteman y Satán, y con mayor peso y estatura y además de experiencia, siendo que el Halcón 78 y Solar eran luchadores que venían precisamente debutando, como por principios mediados de los años setentas, precisamente por eso el nombre del Halcón 78 para el luchador que estamos mencionando, y eso todavía fue dentro, no, ya fue creo que en 1980, tenía muy poco tiempo luchando, pues, el primer, el segundo campeón mundial de peso vueltas de la UWA, el querido maestro Solar, que ya estuvo con nosotros y querido amigo también, y el Halcón 78, lograban la proeza y desenmascaraban a los comandos primero, y segundo, ¿tendrás ese dato? No, 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 ese tampoco lo tengo. Bueno, nos está fallando nuestra caja de la sabiduría, pero estuvo bien padre. No, no viene la fecha, esa no, no, no la viene, y para decirles mentiras, a lo mejor no les digo nada. Sí, ¿verdad? Bueno, pero estuvo muy padre a la noche, se los puedo asegurar, ¿no? Pero, notas de las dos máscaras importantes, de hecho, fueron cuatro importantes que cayeron en lo que sería el Palacio de los Deportes, el Coloso de Bronce, o el Cementerio de las Máscaras. Otra gran pareja que perdió la máscara, y que también venía desde los años sesentas, era ni más ni menos que la de los escorpiones. Ellos las perdieron con otros que daban por víctimas un par de luchadores mucho más nuevos, ambos debutantes en los años setentas, que no eran ni más ni menos que el primer campeón mundial de peso welter de la UWA, que fuera destronado por su edad irónicamente, el villano tercero, y la bestia del setenta y ocho, en ese momento campeón mundial welter, qué chistoso, ¿no? Qué ironía. Sí. De la UWA, Bobby Lee. Bobby Lee. Ellos se enfrentaron un... ¿Tienes el dato? Sí. Ah, échatelo. Este fue en agosto, el trece de agosto de mil novecientos setenta y ocho, el villano tercero y Bobby Lee dejaron sin máscara a Escorpión primero y segundo. Ahí yo te voy a decir quiénes son ellos, ¿ahí tienes el dato? Del primero. No, no me lo digas, porque quiero decirlo. Del primero nada más. Fueron Raúl Búfalo Reyes y Benny Romero, luchadores con toda la escuela del mundo. Estamos hablando que ellos empezaron su lucha, digo, su quehacer dentro de la lucha libre, a principios de los años sesenta, si no es que a finales de los cincuenta, entonces estamos hablando de luchadores súper experimentados, que ocuparon unos personajes, unas máscaras preciosas, a ti, que ustedes que hacen las máscaras, creo que el diseño es maravilloso, es una preciosidad precisamente de máscara, la de los escorpiones, de las que a mí más me gustan. Y fueron la tercera pareja célebre que quedaron sepultados como luchadores enmascarados, precisamente ahí en el Palacio de los Deportes. Una lucha también tremenda, una lucha de cortes inesperados, luchas que no se daban jamás en la Arena México, ¿no? Vámonos a otra lucha muy interesante, hablando precisamente del Doctor X, que como mucha gente sabe, no fue precisamente el primer nombre que utilizó, sino él debutó bajo la máscara del Doctor O'Borman Jr. Antes de él hubo otro Doctor O'Borman Jr., y creo que ahorita iba a salir otro, no sé, pero digamos que el Doctor X fue el que más brillo le dio precisamente al personaje. Bueno, pues déjenme decirles que el Doctor O'Borman, padre, fue uno también de los grandes batalladores de las arenas México y Coliseo, luchador de semifinales y a veces de estelares, este, que, pues duró toda su carrera, desde los sesentas hasta 1976, dentro de la presa mexicana de lucha libre, y decidió salir a, este, ser parte del movimiento independiente, porque, pues todo el mundo quería irse para allá, simple y sencillamente, ¿por qué? porque se les daban mejores prestaciones, se les daba más, este, importancia a sus personajes, sus nombres, y en este caso, eh, pues él dijo, échenme una mascarita, me voy a jugar la máscara con el cuate que tengan, a ver cuál, cuál traen. ¿Cuál, cuál? Sí, así, así lo dijo, estamos hablando de, de, de un luchador de los cincuenta, a uno de los setentas, que le ponen al solar, ¿no? Que le ponen al solar, siendo el Doctor, este, ¿cómo se llama? O'Borman, solar un peso semicompleto, solar un peso vuelta de natural en aquel tiempo, y que le ponen al solar, ¿y qué pasó? ¿en qué fecha? Esto fue el nueve de diciembre del setenta y nueve. Y, este, pues ahí dejamos la máscara, precisamente, el Doctor O'Borman Padre, una máscara que yo tuve dentro de mi colección, la original que me la dio Solar, él me dio la máscara del Comando Primero, y del Doctor O'Borman Padre, que pues lastimosamente ya no las tengo, y me da mucho coraje, pero pues ya ni modo, este, y él, ¿cómo se llama? Y esta es una foto tuya, ¡ay! 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 ¿Algo hiciste? ¿Qué le diste la tower a nuestro archivo? ¡Ay! Bueno, este, el nombre del Doctor O'Borman, era ni más ni menos que Jesús, grito, ¿qué estás haciendo, animal? Estás demasiado viejito para manejarse de la tecnología. La máscara que tenías. Una máscara muy, muy bonita, nada más que la que perdió era, este, con verde, todo era las figuras en verde, y blanca, o sea, clásica, clásica máscara blanca. Esta foto es tuya. ¿Verdad? Esta foto es tuya. Sí, de, esta foto la sacamos en el, este, ay, ¿cómo, cómo se llamaba? La historia gráfica del misterio. La historia gráfica del misterio, nada más, se me olvidó mi, el nombre de mi propia sección. Bueno, vámonos a otra muy buena lucha. Vamos a decir que no podía faltar el más grande ídolo de todos los tiempos, dentro de los que serían los enterradores de máscaras, precisamente en el Palacio de los Deportes, y estoy hablando ni más ni menos que de Santo, el enmascarado de plata. ¿Cómo se dio esto? Resulta que Bobby Lee, la besía del 78, después de haber ganado la máscara de los escorpiones, y ser campeón mundial de peso welter, pues digamos que se convirtió en el peso welter más importante de todos los tiempos en ese momento, y pues evidentemente el santo dice, no, el peso welter más importante de todos los tiempos soy yo, y yo lo voy a demostrar. Una semana antes de la lucha de máscaras, el santo fue el retador al campeonato mundial de peso welter de la UWA, siendo derrotado precisamente por Bobby Lee, lo cual dio como resultado una lucha de máscaras para la siguiente semana. Yo estaba precisamente en esa función, a mí me dio un susto y un miedo, dije, ¿Cómo santo te vas a enfrentar contra un guete que te acaba de ganar, que está más fuerte, que está más grande que esto que el otro? Yo daba por perdido al santo. Muchos lo dábamos por perdido. ¿Vale? Muchos lo dábamos por perdido. Sí, muchos lo dábamos por perdido. Hasta la fecha Bobby Lee se mantiene en forma. Se mantiene muy bien y en forma, y te lo juro que yo estaba asustadísimo. Pues total, se dio en la lucha, y santo. Un 3 de septiembre de 1978. 1978. ¿De 1978 exactamente? Santo, el enmascarado de plata, hacía historia al ganar la última máscara en su carrera, que era ni más ni menos que la de Bobby Lee. ¿Y te sabes el nombre? Tiene, tiene otra máscara, ¿Eh? Después, a ver cuál fue. La del remolino, el mundialmente conocido, el remolino. Ah, sí, claro, nombre histórico totalmente el tipo. Y fíjate que, que, que curioso, porque esto fue el, ¿Qué, qué fecha te dije? Ajá. El, ¿Septiembre 3? El 3 de septiembre, pero el 24 de septiembre del 78, pierde la máscara otra vez Bobby Lee contra el santo. ¿Cómo no? La cabellera. Digo, la cabellera, no, o sea, pierde la máscara el, el, el 3 de septiembre, y este, el 24 de septiembre pierde la cabellera. Le da su repasada, Bobby Lee dice, ah, no, ahí va la revancha, va la revancha, y cuál, ¿Sabes qué dijo? La tercera es la vencida, yo te gané el campeonato, este, tú me ganaste la máscara, vamos a ver, uh, le fue mal. No sé cómo se metió con el santo ahí en ese tipo de luchas, o sea, era, era invencible el santo le ha mascarado de plata. ¿Nombre de Bobby Lee? Carlos Alvarado González. Carlos Alvarado González, un grandioso luchador, que por, por una lesión, una desafortunada lesión, ya no siguió dentro de lo que sería el deporte de la lucha libre, y que, irónicamente, fue uno de los referis estelares en la lucha de despedida del santo en el torreo de cuatro caminos en mil novecientos ochenta y dos. ¿Cómo ves? Y yo me acuerdo que pasó este Bobby Lee junto a mí, estaba yo, este, en los pasillos de vestidores, este, y me dice, vas a ver, le voy a dar al santo, porque estaba el hijo del santo ahí, al santito, y a ti también testigo, por ser amigo de ellos, pero un cotorreo, evidentemente, ¿no? Pero sí, este, yo dije, a ver si no le hacen la mala obra, y de repente, pues ahí va, va perdiendo, este, ¿cómo se llama? Va, va perdiendo la lucha del santo, nada más porque el otro está encanijado. Y reviriéndonos al santo, vámonos otra vez al palacio de los deportes, la un, la última vez que expuso su máscara, pero que en realidad no fue algo directo, fue precisamente en mil novecientos ochenta y dos, en donde él iba de pareja con el solitario. En esa función, si no mal recuerdo, y si no mal recuerdo, ya me, este, ya me dirás que estoy mal, mi querido ánima. échale. Perdieron la máscara, este, la más azul, y este, el enfermero segundo. Pero, ¿con qué? Contra los brazos. Vamos a buscar. Ajá, Diego, a lo mejor me puedo equivocar, pues son un chorro de máscaras, fueron de las últimas máscaras que cayeron ahí. Ajá. A ver. Hernández. ¿Hermández? Sí, Antonio Hernández. Flama azul, sí, cómo no. Flama azul, que pierde la máscara con, 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 el enfermero segundo, lo pierden, pierden la máscara del enfermero segundo, Flama azul, enfrentando al brazo de oro y brazo de plata. Ah, ya ves, no se me va la onda. Soy el del sindicato. ¿Verdad? Sí. Con el del sindicato. Sí, ¿verdad? Eh. Exactamente. Antonio Hernández, Flama azul. Y esa fue, precisamente, la lucha final de la despedida de, del santo. Hay, este, hay, por ahí tenemos una foto, luego la subimos ahí a, al, al blog. ¿De quién? De, ¿cómo se llama? De Flama azul y del enfermero, que no era otro que Tino Herrera, también un luchador de los años sesentas, muy conocido. Tino. Ajá, y que, pues, de alguna forma, pues, él quiso ser su segundo aire, en pareja con, este, con, el enfermero junior, este, original. Y después se convirtió en jaque mate. Es como, como paqueado, ¿no? Sí, ahí está. Se parece. Se parece a Mani Paqueado, ¿no? Digo, está aquí en México. Mani Paqueado, ah, pues, va a estar creo el sábado. Mañana. Ah, mañana, ¿verdad? Mañana, mañana. Ahí en el, en el Monumento de la Revolución para, para, este, promocionar lo que va a ser, este, la pelea. Juan Marques. De Juan Manuel, Juan Manuel Marques, contra Mani Paqueado. Eso, eso va a ser para, creo, el trece de septiembre, algo así. Doce de noviembre. Doce de noviembre. Señores, no se la pierdan, yo, yo sí estoy, digo, yo sé que le va a ir muy mal a Marques, pero. No, y aparte, como si no. Vamos a un corte, antes de irnos al corte, quiero que digas, ¿por qué estás tan enterado del boxeo? Tú practicas en una de estas cosas, ¿no? Bueno, practicamos Jiu Jitsu y Aikido, las dos, y bueno, algo de MMA y que, por cierto, hay como si no hubiera. Échale, échale. Más días, o sea, el doce de noviembre es la pelea Márquez-Paquiao, y también Caín Velázquez se pone el título contra Junior Dos Santos. Órale, va a estar bueno, están buenos los trancasos. Oigan, por cierto, él lo mencionó, ¿saben por qué? Porque si no, ¿cómo se llama? Si no le pagan, ya van a ver cómo les va, ¿eh? Hay desquitos personales. Son bastante listos. Anda correteando playeras, Hasashin. Me parece perfectísimo. Vámonos un cortecito, ahorita regresamos. La Nota. Bueno, pues ya estamos de regreso, y tomando un poco a lo que sería precisamente la pareja de los brazos de oro y plata, vamos a mencionarles que ellos, de alguna forma, se volvieron las casi víctimas en el Palacio de los Deportes. Nunca llegaron a perder la máscara, pero siempre estuvieron a punto de perderla, porque en todos los torneos de la muerte, quizás no en todos, pero en la mayoría llegaron al final con los que perdían las máscaras, ¿no? En este caso, vamos a hablar de cuando ganaron las máscaras de los hermanos Migra. Bueno, les decían hermanos Migra, pero no eran hermanos, y que llegaron a la final de un torneo de la muerte, y que hoy decían adiós brazos. 1978, el brazo de oro y el brazo de plata dejaban sin tapa al Migra 1 y al Migra 2. ¿No? El Migra 1 nada más, me acuerdo que se llamaba Ramón, o así dice nada más Ramón, y el otro era Silvester Lomelí. ¿Y la otra lucha qué decías? La otra lucha fue precisamente en contra de los, los Mister Wrestling 1 y 2, que no eran otra cosa más que refritos, aquí sí hay que decirlo, que aquí como que se les fue la onda, eran refritos de la gente de, como lo que hacían ahí en el Consejo Mundial, digo, en la empresa mexicana de lucha libre, que traían a gente de fuera para enmascararlos, y que duraban un poquito de tiempo, y de repente, pues, terminaban perdiendo las máscaras, y esta lucha de los brazos de oro y plata, en contra de los Mister Wrestling, se dio al final de otra lucha, precisamente en uno de los torneos de la muerte, en donde participaron Blue Demon y el Santo, y ellos eliminaron a los villanos primero y tercero, que por cierto, me llamó mucho la atención, porque los villanos primero y tercero, tuvieron que salir a luchar otra vez, y el Santo y Demon, les rompieron las máscaras, lo que nunca, o sea, se portaban otra vez como salvajes, que eran en el principio de sus carreras, y sabes que, a ti te va a dar mucho caraje lo que hicieron, crees que sacaron máscaras nuevas, siguieron con las mismas, sí, pero sabes cómo las arreglaron, con cinta de esta adhesiva, para duraciones, ahí se veían los cintazos, agarradas las máscaras, y se subían a luchar, y a la segunda otra vez más para afuera, y otra vez con cintas, eso me llamó mucho la atención, fue bastante chistoso, yo creo que eran muy codos, o qué sé yo, ¿no? Bueno, a ver, el 12 de julio de 1982, de 1981, perdón, es cuando pierden la máscara Mr. Westling 1, y Mr. Westling 2, en el palo de los deportes, bueno, y fíjate que, perdón, este, uno de los luchadores que estaba debajo de las máscaras de los Mr. Westling, no era otro que el carnicero Grimaldo, Roberto, que había perdido la máscara precisamente de, el primer escorpio en contra de Huracán Ramírez, él era parte de una dinastía, que, este, tenía como, como hermanos, a Tauro, que también fue un luchador muy importante, campeón nacional de peso, eh, ligero, y que a su vez él perdía su máscara en contra de Estrella Blanca, ya por 1971 y 72, y de otro tercer luchador que era el más joven de ellos, que en el principio de su carrera, se llamaba, este, Toro Toro, y después tomó el nombre de Danny Grimaldo, ellos eran, este, paisanos de los hermanos Máscaras, también eran de San Luis Potosí, y ellos eran promotores precisamente en la arena coliseo de San Luis Potosí, que, que yo hasta 1985, supe que existía esa arena, ¿no? Y una arena muy interesante, porque estaba en la parte alta de un edificio, y tú subías y era una arena grande, pero, no aparentaba, no, no, pues decías, ¿y cómo llegó la arena coliseo de San Luis Potosí? Pues es esa, pero es un edificio, no, pero suba por esas escaleras, y a la hora que subías, ahí estaba la arena, encima del edificio, como, como si fuera un edificio grande, evidentemente, pero, pues, dices, qué húbolo, ¿no? Entonces, yo me imagino todos los vecinos que estaban allá abajo, ya callen esos luchadores, felices, felices, y, ¿cómo no? No, 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 este, algo, algo interesante. Yo también cuando conocí el estadio de fútbol, yo pensaba que era así un, ¿el de San Luis? Sí, el de San Luis Potosí, así como un ganero, una cosa así, no, está bonito también. Está como, como enterrado, ¿no? Sí, y así como una construcción bastante moderna, una original, bastante chida. Bueno, déjenme, este, les voy a preguntar, para nuestra trivia, este, ahora sí, para ya regalar la máscara, otra del solitario. No, 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 este, la última lucha de máscara de la era de los independientes, se dio también una especie como de pequeña torneo de la muerte de parejas, creo que nada más participaban cuatro parejas, el perdedor, este, precisamente en esa lucha, que fue desenmascarado por su pareja a la postre, fue septiembre negro. Estas se las voy a dejar regaladas. ¿Quién desenmascaró a septiembre negro? Esto es para podcast, no es para, para aquí en vivo, para podcast, el que haya desenmascarado a septiembre negro, tienen hasta las seis de la, de la, de la, no, hasta las cinco de la tarde del próximo miércoles, para mandar su respuesta, este, ¿regalamos una o dos? Las que gustes. No, vamos a regalar dos. Las que gustes para regalar dos al podcast. Los dos primeros que, que nos manden un mensaje privado, a la página de, este, ¿cómo se llama? Del, del Facebook de Bajo Las Capuchas, se van a llevar su camiseta de los, del cuarenta. O al correo de, de BajoLasCapuchas, arroba hotmail punto com. Así es, en cualquiera de estos dos, dos hermosas camisetas de Hazashim. Ahí está, una blanca y una negra, me parece perverso. Bien preciosa esa, esa negra está podrísima. Uy, 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 qué maravilla. Bueno, ahí están, ahí están esas dos para podcast. Ah, y esas sí las firma dos caras, eh. Sí, sí las firma. Sí, sí, no hay este. Que sí las firma. Sí, sin ningún problema. A ver, mensajitos para ver si hay respuestas o algo. Ay, perdón, por qué ahora sí me, me agarraste. Tú piensas que estoy así como en Televisa. No. Ajá, aquí está ya. No, no hay, no hay mensajes. No hay mensajes. Ay, qué bárbaro, qué clases de conocimiento luchístico tienen ustedes. Bueno, este, antes que otra cosa, yo sí voy a mandar, ay, es que esta cosa se apagó. Bueno, vámonos a otra lucha. Ahora sí, donde la regué, este, la lucha con final suicida de parejas, se significó precisamente en el Palacio de los Deportes, y los participantes fueron ni más ni menos que el solitario que iba de pareja con el audaz para enfrentar al rayo de Janisco y Aníbal. ¿Esta lucha cuándo se dio? Este, espérame, espérame, espérame. Fue el enero, febrero, marzo, en abril, el doce de abril de 1976. Así es. Donde el solitario dejaba sin máscara al audaz en el Palacio de los Deportes, Domenico Bazán León. Domenico Bazán León, precisamente, este, que, que perdía la máscara inesperadamente, porque era un luchador que tenía, como les diré, mucho apoyo, había luchado de pareja con tinieblas, con mil máscaras, de hecho, alguna vez apareció en la portada de la revista Alcon precisamente con este par de personajes, y era, era, era un luchador que a mí me llama mucho la atención, porque alguna vez lo llegué a ver en el programa de hoy mismo con Guillermo Ochoa, porque aparte de sus cualidades como luchador, era cantante, era cantante precisamente. Y sus portadas, no sé si llegaron a ver alguna portada de un disco de la audaz, eran bastante curiosas. Sí, yo me encontré una colgada en un restaurante en Guadalajara, una portada de ese disco, tenían varios discos viejitos, y estaba la portada de la audaz. Exactamente, sí, la portada de la audaz, que era precisamente dueño de una compañía discográfica, que todavía existe, que se llama Discos Audaz, este, grupos así, este, como de los que se presentan en vuelos, y esos son los que. Son los que dan material a esta disquera. Ajá. Al último que me encontré vendiendo discos fue al Grand Shake. Ah, ¿sí? También le da por. Por la cantada. Ah, sí, como no, este. Y poesía y. ¿Cómo se llama? Ari Romero. Ari Romero. Ari Romero, precisamente. Ah, pues ahí estás viendo la portada, o la parte. No, esta es una revista de. Del alcohol, la que acabo de mencionar. Salía con mil máscaras y con tinieblas. Ah, ya, ya, ya te entendí. Ajá. Y por si fuera poco. Pensé que estábamos hablando del disco. Ajá. Por si fuera poco. Oye, ¿por qué se ve más fuerte ahí este, el Audaz que el Mil Máscaras? No, es que es un efecto de la capa, pero la pierna termina antes. Ah, con razón. no, 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 no. Parece que tiene un pierno, no, 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 pero es que la capa hace un efecto de sombra. Ajá. Parece que es continuación de la pierna, ¿no? Sí, así es. Inclusive estuvo ya con nosotros en Bajo Las Capuchas. ¿Qué? ¿En el Audaz? No, pero ese, ese es otro. No, el Audaz sí estuvo con nosotros. Bueno, el nuevo Audaz, la nueva versión del Audaz estuvo con nosotros ahí en el programa. De los García. ¿Verdad? De los García. De los García, exactamente, sobrino de Huracán Ramírez. Bueno, por si fuera poco, Domenico Bazán no nada más se dedicaba a la cantada, era actor. También salió. Sí, también salió. Ahorita te voy a decir. Los tres que están aquí eran, son, o son, y eran actores. Sí, eso es. Salía en la película La Hija de Frankenstein. Un trío muy artístico. Sí, cómo no. Pero, lo chistoso es que le dieron un papel estelar, o casi estelar, en una película que no tenía que ver nada con Lucha Libre, y que era protagonizada por, ahorita te digo, Jorge Rivero. Está bien, a la máscara. No me acuerdo si era Juan Aldama, el que salía también ahí, Regina Torné, y digamos que él era el malo malote que secuestraba a Regina Torné y la hacía mala. Era una película así más o menos como de comedia, y él hablaba y toda la cosa, o sea, tenía muy buena participación. ¿Coestelar de la película? Sí, por decirlo de alguna forma, sí. O sea, los estelares eran estos, y el coestelar era precisamente Domérico Bazán, entonces estuvo por ahí también haciendo sus finitos como actor, ¿no? Entonces, pues un luchador muy completo, un hombre también muy completo, maestro de ceremonias, yo lo llegué a ver hace como unos siete u ocho años ahí en su... Perfecto domino del escenario. Sí, y que de hecho, pues lo acabábamos de decir, ¿no? Se retiró en la arena Naucalpan, le organizaron una lucha de retiro, pues él ya tiene más de setenta años, y se subió, digo, estuvo horrible la lucha, pero bueno, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Si la fecha está bien, el Fiat en la nación en mil novecientos cuarenta y siete. Ya. O sea, ya no está para estar corriendo. Ya no es tan audaz. No, 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 ya no es tan audaz, pero la verdad. Perdió el audaz. Era un luchador de los sesentas. A mí la máscara, no sé, mucha gente ya la conoció nada más blanca con unas alitas en los cachetes y el símbolo de las olimpiadas aquí en la frente, pero la original tenía unas rayas verdes, estaba muy padre. Sí, de hecho, acaba de ver una, una en, ahí en la tienda de López Solar. Sí, así es, exactamente. No, una máscara que, fíjate que ahora que, 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 que junto a una colección quiero tener primero de las, de estas, por ejemplo, como las de los escorpiones, la de la audaz, este, que otros, los comandos, no sé, como personaje. Tú tenías de los comandos, ¿no? Yo tenía las dos de los comandos, la primera me la dio Solar y la segunda me la dio el halcón setenta y ocho, pero pues insisto, se quedó uno pobre y ¿qué le haces, no? Fíjate que nosotros hicimos una de, de Scorpio, Senior. Ajá. Y ya no nos alcanzó a firmar, se, se nos pegó. Se nos pegó un tantito antes de que, de que firmaran la máscara. Y quedó muy bonito porque le hicimos con material retro, completamente retro. Ah, lo que era bandón y ese tipo de material. Al igual que, al igual que cuando, cuando se le enseñamos a, a Brasio de Oro. Ajá. Dijo, esta era mía, la que no está, no es tuya, esta la acabamos de hacer, wey. Órale, sí. Pero fue con, fue con bandón. Ajá. Bandón Café. Ah, pues imagínate, un material muy bonito, un, un este color poco usado dentro de la lucha libre. Yo nada más recuerdo que fueron los brazos y antes que ellos fue Dick Angelo, el que usaba máscaras y equipo en color café con dorado. Una máscara también muy clásica, la de Dick Angelo. Sí, café casi no, de veras. No me había puesto a pensar en ese detalle. Muy poco. No, pues café, ellos guinda, llegó a usar este, el, el impacto, usaba a veces equipos guinda, a veces equipo morado, el morado pues ya era más común, Y fíjate que curioso que, por ejemplo, el rosa, que era menos común que pudieras usar. Ajá. Por el aspecto del. Sí, 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 claro. Y era el que más usaba, ¿no? Los villanos, el gallo tapado, este, inclusive el mismo Canek llegó a sacar ropa. Equipos rosas, ¿cómo no? Las, las máscaras usadas eran muy populares. Pero hubo un tiempo en que prácticamente nada más los villanos, los villanos se quedaron con el rosa, ¿no? Sí, sí. Hasta después que ya hace poquito, empezaron a sacar otra vez colores rosas, ¿no? No, ¿sabes también quién sacó rosa? El Spirit. Uh-huh. El Spirit este, el Rolando Vera. Sí, también era. El maestro de Blue Demon llegó a sacar, este, equipos en color rosa. Y este, y bueno, evidentemente entre los exóticos no podía faltar ese color. de Rose, color, un equipo color rosa, ¿no? Y es un, es un color bonito, la verdad, o sea, por ejemplo, la combinación de rosa con morado era muy original y con el rojo. Además era rosa mexicano. Era rosa mexicano. que era bastante llamativo. El, el del gallo tapado. Aquí sí era llamativo, no mayativo, Manu. No, era, aquí sí era llamativo, llamativo. Exactamente, sí, este, y a ver, déjame ver, se me están escapando luchadores que perdieron la máscara, este, quería. ¿En el Palacio de los Deportes? En el Palacio de los Deportes. Laudaz, Cucuzclán, inclusive el perro aguayo perdió su cabellera. No, pero máscaras, máscaras. Bueno, pues ya te dije ahorita Cucuzclán, si ahorita ya nada más me acuerdo de esas. Ah, ya me acordé de otra, qué, qué bueno que me vino a la memoria. Bueno, pues resulta que también en otra lucha, eh, si no mal recuerdo que fue una, este, otra de esas luchas de, de, de final inesperado y relevo suicidas, eh, hicieron pareja El Solitario y Máscara, roja, Máscara roja, que a lo mejor a ustedes los, o a muchos de los aficionados nuevos no les llama para nada el nombre, pero que en su momento, en los años setentas fue un luchador muy importante, que hizo también campaña en la empresa mexicana de lucha libre, y que para acabar la de amolar, era parte de una familia luchística. Sí. Que, que, que era la segunda generación de una familia luchística. Sí. Entonces, este, a ver la fecha. Inclusive luchaba como el indio Jerónimo. Ándale, exactamente, exactamente. Este, ahí te va la fecha. Es el veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y nueve. Así es. La bestia roja. Digo, la máscara roja, máscara roja, máscara roja. La máscara roja, no, la bestia roja perdió la máscara con el solitario, pero en el palacio de los, digo, en el Torreo de Cuatro Caminos, perdón. Luego vamos a hablar de las luchas del Torreo de Cuatro Caminos. De los amezcua. Exactamente, de los amezcua, porque Alfonso Dantes no se apellidaba, antes se apellidaba amezcua. Pero la mezcua, este, está Alfonso Dantes, septiembre negro. No, ese no tiene que ver con ellos. Ya hasta lo dijeron por teléfono, no tiene nada que ver con ellos, pregúntale otra vez, no tiene nada que ver, este, Vica Mezcua, con ellos. Bueno, este, a ver, alguna otra que me quiera yo acordar, a lo mejor, no, 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 ahí faltan, faltan luchas, estoy tratando de acordarme de la mayoría, así como me viene a la mente. Bueno, en lo que me acuerdo, vámonos a un mensajito ya para venir con la parte final de Bajo las Capuchas, de este bonito miércoles. La nota. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso precisamente, y seguimos con la última parte de este asunto de las máscaras que cayeron en el cementerio, de las máscaras. Antes que nada, hay dos mensajitos, a ver, ánima, échatelos, por favor. Vamos con los saludos, dice, saludos desde Juárez. Una pregunta, ¿la provincia también participa? Pues sí, sí, sí participan, cualquier persona puede participar, nada más que, pues lógicamente los costos de envío, pues serían por parte de ustedes, ¿no? Exactamente, sí. Eduardo dice, hola a todos, desde Querétaro, de Daphne y Lalo, ¿cómo podría conseguir un DVD de la función de X-Love del 2001 en el toreo? Ah, cuando pelearon Sabú y Damián, gracias. Supongo que con la gente de DTU, este, por ahí tenemos el contacto con el. DTU no. Mira, ahí generalmente, ahí, ahí, este, no sé, cómo hacen esta función de, no función, esta de convivio que hacen, que hacían en el circo volador. Ah, ¿los de Legend? No, 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 de este, la lucha fanfest. Por eso. Allí hay un puesto de, de super luchas, del señor Ernesto Campo, y ahí debe de tener, ellos deben de tener esos videos, porque los estaba vendiendo directamente Ernesto Campo. El señor Ernesto Campo, junto con el señorito gordito, que también viste de rosa. Sí, me supongo que el señorito gordito. Como ahora administrar las cosas del señor Ocampo. Ajá. Supongo que él debe de tener ese, ese, ese DVD. Ahora que si te quieres ir a, a lo piraña, pues yo creo que en afuera de la arena México lo deben de tener. Sí, afuera de la arena México te lo, ah, pero no son, son en Querétaro. Ah, en Querétaro. Pues mira, ¿sabes qué? Si tienen este, eh, correo ahí en super luchas, escríbeles y pídeselos. Yo creo que si lo tienen, evidentemente lo van a querer vender, sin ningún problema. Ellos lo venden. Ellos lo venden, porque esa función es, exclusiva de ellos. ¿Y qué más? Y de hecho, yo sabía que tenían un montón, porque te acuerdas que habían mandado a hacer muchísimos y que no se vendieron. O sea, que deben de tener bastantes DVDs para poder vender esa, esa función. Exactamente, sí. Sí, entonces, este, pues ahí échale un ojo para que, porque si los grababan. Es más, me acuerdo que había, que conocía a la gente que grababa esos, esos DVDs. Bueno, antes que nada, les quiero mandar unos saluditos a la gente, este, que nos está escuchando aquí en vivo. Le quiero mandar saluditos a Edison Reyes, a Camilita Eoli, Camilita, y Cayeros, a Luis Rodea, nuestro amigo Luis Rodea, que hemos tenido muy, muy buenas pláticas con respecto a lo que nos ha mandado, a Israel Cadena, también un saludito allá, este, por la tierra de la laguna, al maravilloso Junior Junior, y a Fuego en el Ring, que nos están, este, escuchando en vivo, en directo, y a todo color, aquí precisamente. Un saludote. Por Bajo Las Capuchas. Bueno, yo también tengo saludos para Yanni, para Pandora, para Lili, para Diana, para el Mi Clan, para el Gran Migre, mi Braudersazo, el Migre, este, y para toda la gente que está en el chinguesumadretón, de allá del Facebook. No, martes con martes. Oye, ¿y cuándo vas a hacer otro? Sí. Que sea el, este, ¿cómo se llama? El chicharrón, el chicharrón. El chicharrotón. Sí, no, estaría bueno. Estaría bien. Bueno, pues un saludo a todos. Déjame, mandarle un saludo a, ¿cómo se llama? A mi, a mi quiropráctico, a mi esposo que te la tengo que hablar. A mi quiropráctico, que él, cuando tenga problemas de, de espalda, él es el que me endereza, todos los golpes, caídas, torceduras, todo este tipo de broncas, a mi carnal Chris, de Kiro Sports. Claro. Lo que se les ofrezca. También él es, muy, muy bueno, por ese tipo de dirección. Un saludo a Juan. Y a Juan, sobre todo. Y a Juan, a las mejores máscaras. ¿Quién es Juan? El armador. Al chango feroz, porque si no, luego se pone sentimiento. También al chango feroz, a toda la gente que nos escucha, este, muchos saludos. Es que, no todos se manifiestan, pero sé que están con nosotros, porque me lo han dicho, nos lo han dicho. Saluditos a todo mundo. También saludos a la gente del Mujam. A Juan de Pérez. Sí, cómo no. Este, a la gente del Mujam, que este, un, un amigo que tenía ahí un puesto, me estaba esperando para regalarme un póster de Batman. Se lo agradezco muchísimo. Como ves, sí, de Batman, pero de la versión esta de Val Kilmer, que no tenía los personajes abajo, dije, uy, qué buena onda, ¿no? Que por cierto, le firmó su póster, el Bill Máscaras, a él, sí le, sí le fue bien. Por algo le costó. Este, y por cierto, nada más, eso no tiene que ver nada con lucha libre, y tampoco es un chiste. Este, me encanta tanto el Mujam, que, por ejemplo, yo soy, mucha gente no lo sabe, es más, creo que nadie lo sabe. Soy muy aficionado a los aventureros de acción, que se pusieron muy de moda en los años setenta, y sacaron un libro especial precisamente de los aventureros, que me estaban vendiendo en doscientos cincuenta pesos, y ya ven que, evidentemente, cuando vas tanto a, a los, este, mercados de pulgas, o este tipo de lugares, este, se da el asunto del chacharero, como el de los merengues, ¿te acuerdas? Así que por, te cambiaban merengues por un volado, etcétera. Estaba yo, este, ¿cómo se llama? Tratando de hacer tanto negocio con él, que le dije, ¿qué onda? ¿cientos cincuenta? Y dice, no, 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 ¿sabes qué? Por un volado y doscientos cincuenta, doscientos cincuenta contra el volado, y me la compras de aseguro. Ok, va, me parece perfecto. Echamos el volado, pido águila, calla águila, y que me ahorro doscientos cincuenta pesos. No, pues está bien. Estuvo bueno, y no me la sabía, así es que vamos, a lo mejor también se aceptan los volados allá en el Wuhan. Bueno, ya en la parte final del programa, vámonos con las dos de las últimas luchas que se dieron. Bueno, no sé si sean las últimas, pero que sí, este, son de las que yo me acuerdo, y que ambas fueron protagonizadas por Ultraman, que no nada más ganó una o dos máscaras, sino cuatro máscaras en el Palacio de los Deportes. La primera se dio contra un gran luchador, también de los años sesentas, este, alguien que venía de la empresa mexicana de lucha libre, y que mucha gente no sabía que era hermano de un gran boxeador de aquel tiempo, que se llamaba Chucho Castillo. Este fue ni más ni menos que el León Negro, que en contra de Ultraman dejó ver su rostro, y se llamaba Carmelo Castillo. Un luchador que se, estaba todo mundo seguro que era el que le iban a ganar la máscara a Ultraman. Porque estamos hablando que el León Negro era tan, 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 tan popular y tan famoso, que llegó a salir en los, este, en los álbumes de estampitas. Sí, sí. Ahí con su máscara, que era, este, negra con amarillo, y que era una máscara así como que muy, muy original para aquel tiempo, ¿no? O sea, ni siquiera tenía boca así como del tipo del solitario, los ojos redondos, la narizita, y su, y su pelo, como de peluche amarillo. Ajá. y esto, ¿esto cuándo fue mi querido ánima? El 27 de agosto de 1978. Exactamente, exactamente, esa, esa fue, en esa fecha fue esa lucha, y después, unos años después, si no mal recuerdo, fue entre, entre el ochenta y el ochenta y dos, Ultraman regresa al Palacio de los Deportes, después de una encarnizada rivalidad, con otro gran luchador, pero este, surgido en los años setentas, que antes había luchado sin máscara, y que después había adoptado el personaje de América Salvaje, que, uy, como llamó la atención, de hecho, América Salvaje llegó a ganar la máscara, este, de Masked Barbel, y de la primera versión de la máquina salvaje, este, en compañía de Septiembre Negro, en el Toreo de Cuatro Caminos, había ganado máscaras importantes, y le tocó luchar contra Ultraman, y aquí, si la lucha estaba pareja, nadie sabía quién iba a ganar, pero sin embargo, perdió América Salvaje, el, 28 de junio, de 1981, y este, este, el personaje, era interpretado, ni más ni menos, que por un luchador, que también fue muy, muy popular, en principio de los años setentas, que era José Escobedo, y él formaba pareja con su primo Martín, y hacían la pareja de los hermanos Escobedo, irónicamente Martín, también se enmascaró, este, nada más que bajo el nombre de él, este, de la Azteca de Oro, y él perdió la máscara en el Toreo de Cuatro Caminos, luego nos abocaremos a ver todas las máscaras, que se perdió en el Toreo de Cuatro Caminos, no fueron tan importantes como el Palacio de los Deportes, pero de alguna forma, siguieron lo que era. Tienes una tarea de sacar todas las máscaras que se perdieron ahí, y todas las cabelleras. Órale. Es interesante, porque sí, por eso se le llamaba el cementerio de las máscaras. De las máscaras. De las máscaras, ¿no? Este, no quise nombrar máscaras como la de, este, la del, ¿cómo se llama? Rey Bucanero, que cayó en el Palacio de los Deportes, porque ya fue de otra época. También cayó la máscara del, este, del Guerreo del Futuro, pero insisto, ya fue en otra época. Están saliendo de la época de plata, ¿no? Exactamente, de la época de plata, y de, y de la promoción de, de, de promociones mora. Nada más como, para decirles como cerró jazo, fuera de promociones mora en el, en el Palacio de los Deportes, en otras, este, ¿cómo se llama? En funciones organizadas por otras organizaciones, ahí perdió la máscara, máquina, la segunda versión de Máquina Salvaje, Lalo Mercado, en contra de Blue Demon, y este, y ahorita se me fue otro, que también perdió la máscara ahí, este, ay, no me acuerdo, pero bueno, esos, este, a pesar de que fueron dentro de la época de plata, no fueron precisamente de la época, de que, de, de cuando se le conocía como el cementerio de las máscaras, y señores, se nos acabó el tiempo, espero que les haya gustado este programa, esperamos todos los del equipo, es más, lo tendría que estar diciendo el tío Sombra, pero pues ya ves que está todo maltrecho, hay, hay que ponerle, este, el vicisitú de Sombra, o algo así como del estilo, ¿no? Siempre le va mal. Había un personaje que nos, que nos pica piedra, ¿no? en el mala suerte. El mala suerte, ¿cómo no? Sí es cierto, ese, ese es el mala suerte. O que también, así como te mandan saludos, que, que le recomienden un hierbero, ajá. Que se haga una buena limpia. Le recomiendas un hierbero y se la fuma. Sí, no, 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 es más, yo, yo, yo te puedo asegurar que a lo mejor cuando le vayan a, a tronar los huevos en la cabeza, le dan un huevo de dinosaurio, ya todo petrificado y le va peor, mal. Pues sí. Aquel tío Sombra, te mandamos saluditos, tío Sombra, aquí con mucho cariño y esperemos que ya nos acompañes la próxima semana. Y bueno, les quiero agradecer, este, a Juan, Sendeja, Sendeja, con ustedes aquí en México con bigotes o allá en Culiacán con Juan. Ajá. Para lo que se les ofrezca, ¿no? Órale, me parece perfecto y ahí nos pasan unas fotografías, ¿no? Para el Face y para el Vlogs de Bajo Las Capuchas para. Claro que sí. También este, estarlas sacando y las máscaras también que tengan ustedes porque. Ahí sí. Hay mucha gente que quiere máscaras, vea mi querido animal. Sí, sí, máscaras y. Y pues mucha gente ha estado. con Juan Go, que es el que realmente cose las máscaras, él es el que le sabe el abocado a eso. Ajá. Este, con él con mucho gusto. Ok, me parece perfecto. Se ponen contacto conmigo y ahí nos direccionamos, ¿no? Pero. Pues ustedes son las mismas. De hecho ya, ya, ya le mandé los links a las personas que me pidieron, ya mandé los links tanto del Cule como de Go. Entonces ya están, ya están los links. Sí, efectivamente somos los mismos. Bueno, me parece perfecto la empresa Go Hasashim. Así es. La, la empresa patrocinadora de Bajo Las Capuchas no utilicen imitaciones. Es más, si llegan a aparecer máscaras del ánima de Coyocando, el testigo del tío Sombra, o de la hecha diabólica. No, no, No es player. Si no dicen atrás Go Hasashim, olvídenlo. Bueno. Como los del Baby Richard. Sí, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y su señora, ¿cómo se llama? Adriana Rocha. Muchísimas gracias por habernos recibido. Fue de verdad un placer haber estado aquí y pues que nos enriquecieran de esta manera con tanta información sobre la lucha libre. Ah, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. Y bueno, ahora sí ya nos vamos. Señoras y señores, estuvimos con ustedes el ánima de Coyoacán. Muy, muy, muy buenas noches. Abrazo de os y piquete de ojos para todos. Allá al fondo, el querido hacha diabólica. Despídete, echa la manita, a ver si es cierto que te sale el conejito. Ya echó la mano. Ya echó la mano. Bueno, yo fui el testigo, señores, nos escuchamos la próxima semana y... Que la lucha sea. A ver, otra vez, una, dos, tres, y... Que la lucha sea.